¡Qué bonita, doctor! Bienvenido a este nuevo podcast, a este nuevo Desverge, porque realmente es lo único que hacemos aquí. La verdad sí, siempre comenzamos hablando de algo y terminamos hablando de todo menos de lo que es el tema inicial o el tema principal. Que lo pueden ver desde la pantalla principal, ustedes que nos están viendo en este podcast. Y bueno, pues la verdad es que me siento a gusto, estoy tranquilo. ¿Qué tal ha estado su... Todo ameno. Nuevo, bueno, su segundo semestre, ¿cómo va su segundo semestre del año, doctor? Mi segundo semestre, mal. ¿Mal, doctor, por qué? Mal, me fue mal, porque pues ya sabes, la cuestión laboral fue de menos a más. Pues eso está bien, doctor, más trabajo, más dinero. Pero yo quería menos trabajo, más dinero. Bueno, eso es lo que todos queremos, doctor. Yo siempre he sido de la realidad de la proporcionalidad inversa. Entonces, en este caso, pues no aplica, ¿no? La verdad. O más bien sí aplica, porque más trabajo, menos tiempo para poder estar con mis cuates, para poder hacer este proyecto que la verdad nos encanta. Que ya deberían de pagarnos, pero no nos los pagan los desgraciados. De hecho, ya estamos viendo a dónde vender sus órganos, doctor, porque ya no hay dinero. O sea, no obstante que vendió los suyos, todavía quiere venderlos. Yo solamente vendí, este, digamos que a mis hijos, doctor, para que haya más, este, gente perfecta en la humanidad, no solamente yo, doctor. Pero usted no tiene, este, ese, ¿cómo podemos llamarlo así? Ese huevo que tienen las mujeres como para poder procrear, usted no... Usted ni de esos, ni de los de los hombres, doctor. Yo no, yo sí... Usted tiene los de los hombres, pero no van los del changuita, doctor. No, 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 no. Y yo solo tengo colgados en el tendrero, ¿eh? A ver si se secan pronto, pero ni así, ¿eh? La verdad es que, la verdad... No, vamos a hablar mejor en materia del game. Claro, doctor, primero cuénteme qué más ha dicho en estos... No quiero hablar de mi vida, no voy a hablar de mi vida. Tres, cuatro meses, ¿no? De este semestre, doctor, que ya está acabando el año, vamos en octubre, doctor. Más mal, digo que está mal el asunto, todo está mal, la gasolina sube. Ya casi veinte pesos. No, no, ya casi no, ya veinte, veinte pesos. Diecinueve punto noventa y nueve, doctor. Esos veinte pesos, ya. Esos son, este, diecinueve punto noventa y nueve, doctor. O sea, se está ahorrando un centavo usted todavía. Se está ahorrando un centavo, ya si compras diez litros, ya son diez centavos menos, ¿no? Diecinavos menos, carajo, carajo, cuando antes diez litros alcanzaban para más, pero bueno. De hecho, me acuerdo cuando, de hecho, empezaba ya a manejar, a sacar el carro, me acuerdo que compraba trece litros de gasolina en cien pesos, doctor. Así es, sí, ibas por todos lados, ¿eh? Y sin broncas, con cien baros, ya pensaban para un buen. Y ahorita no, con cien baros, ¿ves que nada más vas y vienes? Sí, sí, exacto. Entonces, yo creo que está mal. Yo me acuerdo, doctor, que en ese tiempo hasta en mi casa tenemos, bueno, nos dimos el lujo de tener dos deportistas. Necesitativos, doctor, uno de ocho cilindros y uno de seis. Acabamos. Y no nos dolía tanto el echarle gasolina, doctor. ¿Y ahorita qué tienen? Ahorita es puro cuatro cilindros y ya, doctor. Puro cuatro cilindros y todos viajan en bicicleta. Y todos viajamos, llegamos en el metro, doctor. En bicicleta. Ya no nos alcanza para las llantas de la bicicleta, doctor. Ya no, tampoco, tampoco. Entonces, présteme su bicicleta, yo la pongo en las llantas porque mi trabajo sí queda lejos. Irme al metro se me hace... Nos colgamos atrás de los camiones, doctor. ¿Qué sé qué? Déjenme, cuéntanos. No es aceptar como anuncia, pero sí es algo que a mí la verdad no me agrada. No sé qué opinan cada quien, ¿no? Bueno, hay un compañero que... de trabajo, que vive lejos, tiene que cruzar la ciudad de Poniente a qué es? Oriente a Poniente. O Poniente a Oriente. O de este... Haz de cuenta que todo, algo que no debe de hacer es irse por todo lo que es el circuito interior. Todo el mundo ubica el circuito interior porque... Todo en la Ciudad de México, todos lo usan. Todos lo usan, es el que va directamente hacia el aeropuerto. Sería más o menos como de Chapultepec. Ajá. Digamos al aeropuerto de los extremos, ¿no? No, no... Ese lo hace como... Sí, o sea, hace un círculo. Un círculo. Va como... Justamente es un circuito interior. Así es. Porque digamos que el exterior sería el periférico. Así es, exactamente. Este va por dentro. Pero digamos que los dos extremos, digamos los dos colos, serían Chapultepec y el aeropuerto, ¿no? Así es. Más o menos. Más o menos, sí, sí, sí. Y este es conocida como una vía rápida. O era, al menos. O era, antes de que hubiera tanto tráfico. Pero circunstancialmente estaba prohibido el uso de motos de cierto engranaje. De cierto centímetros cúbicos. Exactamente. Cierta potencia. Y resulta que, pues, hay gente que se la agarra, ¿no? Sí, sí, sí. Estos... ¿Cómo se llaman esas motos chiquitas? Las citálicas. Pero que no son motos. Motonetas. Motonetas. Exactamente. Y lo agarran y ya sabes, ¿no? Y resulta que hay un Mayro que usaba una moto pequeña y decidió comprarse una tipo chopper. Ah. Una marca Yamaha, si no mal recuerdo. Para, pues, no tener broncas con la ley porque era un tiro por viaje que los agarraba la patria y su mortota, ¿no? Ajá. Y decidió hacerlo porque, pues, decía que cruzar la Ciudad de México en carro, pues, era imposible. Y el moto... No, pues el chopper menos. El moto, pues, era más práctico y más rápido. El moto, sí. Sí, sí, pero en chopper ya no te puedes meter en el carro. Exactamente. Está muy grande. Entonces, es como que una incoherencia, ¿no? Porque al final de cuentas dice, pues, me voy en chopper. Y ya va en el circuito, bla, bla, bla. Pero también tiene un pequeño problema que no sé si lo has detectado tú y todos nuestros amigos que han viajado en moto a grandes distancias. Es de que más en la Ciudad de México es de cuando llegas a tu destino. Por más que llegues limpio, terminas llegando oliendo a mecánico, a humo. Digamos, a calle, doctor. Yo creo que todavía hueles a calle, hueles de sentón, pero este sí huele como entre mecánico, a humo. Bueno, es que como va en moto, sí, sí, sí. Y el olor es más penetrante que el de calle. A lo mejor tú pudieras haberme dicho ahorita, ah, vienes de la calle y hay veces que se percibe y a veces que no, ¿no? Y se percibe más en la época de calor, ¿no? Sí, más y pasos por la Mercedes, doctor. Exacto. Es el metro de la Mercedes, no es carcaño. Exactamente, cuando pasas en lugares así o cuando te subes a una micro que está muy apestosa, que huele a rayos. Por favor, los que usen transporte público, una sugerencia y una petición, mejor dicho, bañense diario, güey, no manches. El micro también que se bañe. Sí. Ese güey dice que se bañe dos veces al día. Y resulta que pues llegas y dices, ah, no, saliste a la calle porque si huele es medio a calle, ¿no? Pero oler a una cosa como que es intermecánico y humo es fastidioso. Y es fastidioso. Y sí, y te digo que su olor es muy, muy fuerte, muy impregna donde se, el cuarto que se mete y luego luego... Como los fumadores, doctor. Andas, andas, debiste el clavo, exactamente. Como un fumador que cuando llega... Entra y ya lo veo. A medio a medio le dices, ah, ya se le estás buscando el cigarro, pero no ya su aroma, como que su aroma natural, ¿no? Sí, 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 sí. Así se tipo. Y aunque no fumen un día, huele, aunque se acabe de bañar, sigue hueliendo. Ajá, exactamente. Entonces dices, híjoles, la verdad es feo que veas a ese tipo de personas y te llegue ese aroma, ¿no? A mí la verdad me desagrada. No, la verdad te voy a decir que yo tenía muchas ganas de comprarme igual una moto para transportarme. No grandes distancias porque tampoco soy, soy muy cobarde. La verdad, después de que tuve un accidente en moto, todo porque me dejó una chica. ¿Sí les conté esa historia? En su canal, doctor, creo que fue en su canal. ¿Les cuente la historia? Creo que fue en un podcast también, pero a ver, cuéntenos. ¿Les cuente la historia? Sí, sí, cuéntenla, cuéntenla. No, no se la voy a contar. Primero que nos depositen 20 baros y va. Va, 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 eso me late, doctor. Pero mientras vaya... Voy al baño, ahorita regreso. No. A ver, y este, termina la historia de ese tipo. Vale, vale, sí, para dar la coherencia. Ajá, y el chiste es de que llega, aunque se pone sobreor, porque hay gente, se pone un traje especial que usan, como overall, y su casco, pero aún así se lo quita y por dentro sigue oliendo igual, y llega y abre su locker y tiene su perfunto, se lo echa. Ahora imagínate la combinación de perfume. ¡Ay, Dios santo! Yo había escuchado que dicen que cuando sudaras, no te pusieras perfume o algo así. De hecho, dicen que cuando sudas, el perfume huele más. Además, para eso es el perfume, para que no huela tanto a sudor, porque como si impregna el perfume, lo que expide ya tu cuerpo, en lugar del olor a sudor, es el olor del perfume. A mí me hubieran hecho una teoría así, o cuál era de que si no te bañabas, no te pusieras perfume porque estaba más tu cuerpo. Es que lo concentra más, me imagino, doctor. Algo así, escuché esa parte. No recuerdo bien cómo va la teoría. Si alguien ahí se sabe, la escriba, por favor. Pero la verdad es que ese tipo se echa perfume y con el olor que tiene de humo, guácala, o sea, y luego tuviera ligeras, tiene un, un, ¿cómo se dice? Bueno, sabe escoger, es selecto para escoger aromas ricos de perfume. No, un perfume así también que huele como a... Como micro... Como microbus, así me dices... Así como... No sé si llegó a ver Monster, sí, doctor. Ajá. Tiene, cuando pedí el Wazowski, ¿tienes aroma a perro? Ándale, sí, sí, sí. Ándale, apuéstate. Así está este tipo, así está este tipo. La verdad es que no lo hagan, chavos, si salen en moto, y los que saben que han salido a grandes distancias en moto, sabrán que lo que les digo es verdad. Y me quedo pensando, imagínate, de los que salen a carretera, ¿qué olerán? Pero es que yo siento que en carretera no hay tanta bronca, porque hay menos carros. Sí, porque cuando tú sales a carretera, fíjate, y cuando alguien sale de paseo, me pasó hace unas cuantas semanas que salí de vacaciones, un fin de semana, fuimos a un pueblito entre Cuernavaca, Morelos, y está entre Cuernavaca, más o menos porque tengo una idea, en el mapa, entre Cuernavaca y Toluca, para que más o menos sea una idea, fuera de la Ciudad de México. Y regresas y te dicen, ay, es que hueles a pueblito, ¿no? Y eso es chido, porque ese aroma de pueblito, pues para nosotros es chido que estamos aquí, en la ciudad, nada más hueles a microbucero, hueles a metro, hueles a la Merced, yo te lo arroba, así que sea típico de la Ciudad de México. A tianguis, güey. A tianguis, este, pero es lo mismo que la Merced, ¿no? Porque es como cebollazo. Bueno, es que el de la Merced sí ya está más penetrante. Es decir, ¿no? Es más, este, cañón el de Merced que el de tianguis, doctor. El de carro, el de, ¿qué otro aroma así típico? Pues creo que son los más comunes, ¿no? Sí, sí, sí. De la Ciudad de México. Ah, hubo, doctor. También, también huele mucho, más en el metro. ¿Usted se ha subido al último vagón del metro? No, doctor. ¿No? ¿Por qué? Me han dicho que lo han visto por ahí. ¿A usted? A usted, no. Ah, yo qué pensé. Me han dicho que lo han visto. No, doctor, debe ser usted. No, ya no, la verdad es que. En su cajita feliz, doctor. Díjese que ya no viajo en metro, no. ¿Ya no? ¿Desde hace cuánto ya no viaja? Desde hace como, desde el mes de junio. Junio, julio. No, perdón, perdón. Como desde agosto, a finales de agosto ya no viajo en metro. No, sí, ya tiene. Ya tiene rato, ya, ya. Yo apenas, este, no tiene mucho que viajar en metro. Este, ah, de hecho fue un día que después de ir con usted, que. No, van a pensar más. Claro, ¿qué pasa? Me diga bien. Este, pero no, no fue tan tarde, doctor. Fue, este, como que habrán sido como a las nueve, más o menos, doctor. Ajá. Este, y me tocó viajar en metro. Este, y sí me sentía raro, doctor. Ahí, así como que. Viajando a la mañana. Viajando en metro, güey. Y ya tenía rato, digo, es un medio de transporte que ocupaba. Pero así es que también, que frente. A ver, punto número uno. Tiene rato de no viajar en metro, ¿no? Digamos dos años o más. Yo creo que más, tenía más de dos años. Dos años, dos años. Ya con dos años ya se acuerda que su tiempo es suficiente. Dos años, primero. Segundo, se le ocurre viajar en metro, ¿a qué horas? Como a las nueve. A las nueve de la noche. Luego, ¿qué está haciendo, qué está haciendo se agarró? ¿Qué líneas? Este, la línea seis, la rojita. La rojita. Luego la rojita. Uy, la roja y el Kefren. Híjole, les digo que el Kefren nos le quise hacer la jarocha ya. ¿Qué pasó, doctor? No, no, no. Está en un video ahí, veanlo. No crea que todos son como usted, doctor. No, yo no. No, porque usted se la haya hecho y haya concursado para mis universos. Es que usted está confundido, Kefren. De hecho, usted está metiendo queja que por qué a la Miss España sí le dejan entrar y a usted no, doctor. No, para nada. ¿Por qué, doctor? ¿Cuál queja? Yo no. ¿De qué estamos hablando? Primero vamos a contextualizarme, porque no sé. ¿De qué hablamos de Miss España? ¿Qué tiene que ver esa Miss España? Miss España, que es una transexual que se metió al concurso de Miss Universo, doctor. Ok. Y es Miss España, o sea, le ganó a mujeres españolas, doctor. Y es transexual. Es transexual, o sea, es un hombre, al fin de cuentas, doctor. Y usted está peleando también porque en México hagan lo mismo, pero lo rechazaron, doctor. Pues claro que sí. Dijeron que el bigote no pasaba, doctor. Bueno. Todo eso de que se rasuró las piernas y todo, no valió la pena, doctor. Yo lo hago, o sea, créame que fin que yo lo hago con todo gusto, para que usted participe en esos concursos, lo hago por usted. Doctor, estamos ahorita lanzando, acepten al Dracón. No. Es el hashtag. Exactamente. Acepten al Dracón. ¿Para qué? Para que sea Miss Universo. Exactamente. Yo lucho por usted, lucho porque... Para que tenga igualdad, doctor. Exactamente. Ya estoy con usted, va a llegar a Miss Universo, va a ganar Miss Universo usted, doctor. A ver, a ver, vamos a dejarlo hablar. Ya decía yo que ese, este, juntar dinero para la operación de Bubis, doctor, iba a valer la pena, doctor. Por fin, están aceptando a todos desde su especie en Miss Universo, doctor. Ok. Vamos a tener a Dracón para Miss México, doctor. ¿Quién es? Pero, una pregunta, ¿quién se operó las Bubis? Usted, doctor. Yo, no, creo que se equivocó. Creo que sí, entonces, ¿por qué es a Corpiño, doctor? No uso Corpiño, jefe. Haz gracia. Son pectorales. Debe ir al gimnasio, acá con las barras. Es 20, 25, 40 kilos. Nos gusta estar agarrando las barras, doctor. Del gimnasio, con mucho gusto, las agarro, las cargo. El instructor. No, el instructor es, de hecho no es instructor, es instructora, y está bien. Ah, fue la que le dijo que se hiciera el cambio, doctor. Ahora lo entiendo todo. Muy bien, de hecho, doctor, es bueno que vaya a ese tipo de gimnasios donde lo acepten tal como es. Me agrada, me agrada platicar con usted porque se avienta cada historia marihuana, parece que todo lo que usted come en el día le hace efecto a estas horas. De hecho, estoy feliz de que ya hayan aceptado también la marihuana para uso recreativo, aunque sí en Canadá, doctor, pero pues yo aquí ya la uso del diario, doctor. Ya ves, ahí está, otro... Pero eso es una cosa, doctor. Otro quemón que tenemos aquí. Usted que hace sus cosas, doctor, como digo, aquí en Gamer Crown Call C-Mex lo apoyamos para que sea Miss Universo, doctor. Pero no... Doctor para Miss Universo. Ok. Pero aquí, a ver... Primero hashtag, acepten a Dracon. Y el segundo hashtag, doctor para Miss Universo. Ahí están los dos hashtags que vamos a apoyar esta noche, vamos a hacer los trending topic, doctor. Porque queremos que usted sea nuestra próxima Miss Universo, doctor. Me parece bien. Ahora sí, díganoslo también. A ver. ¿Dónde le hace toda esta discusión? Primero, yo no entendí porque me perdí en todas... En todo lo que empezó a inventar usted. ¿Cuál inventaron? Te estoy contando su vida. Se me hizo... Se me hizo... Perdón, pues... Ahora, ahora, hasta... Si no lo tenía que decir, perdóneme, doctor. No sabía que era un secreto que había ido a adicionar a Miss Universo. Usted, deje de ver esos programas que salen de las protagonistas. ¿Cómo se llama los protagonistas? ¿Cómo se llama el doctor? La Última Palabra. Este, escache... No, ¿cómo? Calle Escuche. Deje de ver esos programas. ¿Qué fue? ¿Ya se puso? ¿Ya no deja hablar? Ya me siento como este Tomás Boyo, como Hugo Sánchez. Ya nomás hay enojado y usted se siente Faitelson. ¿Qué pasó? Pues doctor, es que me da coraje, doctor, que no quiera aceptar su realidad. Doctor, todos lo aceptan tal cual es. La verdad es que no. Quiero aceptar su velda, doctor. ¿Mi velda? No, ¿qué pasó? De hecho, Samuel Camarco sí se me daba. Sí, cuando estaba joven, sí, ya vi el viejo. Ya vi el viejo, ya no, ya no, ya se la deja a usted. También hay otra que me gustaba, pero luego le exageró mucho, la Sabrina Sabroc, creo que se llamaba. Ah, sí, la que se operó en las dudas. Sí, ya que después se las puso muy, muy... Que anduvo con el cibernético. La neta, este, como que no dejó, al menos a mí me dejó de parecer atractiva. También se operó en los labios, ¿no? Sí, sí, no, 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 no. Se quiso aparecer a Angelina Jolín. Otra que también me latía, si salía, este, creo que en la escuelita, no me acuerdo. La Titanic, doctor. Ah, esa es argentina, esa es argentina, sí, es cierto, es cierto. O las dos en argentina. Creo que sí, las dos eran argentinas. Oye, tenemos un mundo de argentinos aquí, ¿eh? Me choca eso. Salud, salud, salud. Ah, ¿quién nos da salud, verdad? Pues ya, doctor, vamos a tomar por olvidar sus penas, doctor. Doctor, sí, la verdad es que... Hubieran visto al doctor después de que fue y lo rechazaron. No, no, no. Lloró toda la noche el doctor. Hasta daba lástima de estar viendo cómo se le rompió el corazón. Luego cuando salió esto de la Miss España, se alegró el doctor de que estuvieran aceptando a los de su especie en este tipo de concursos, doctor. La verdad es que sí, me siento contento y alegre de que haya sucedido esto. Y me siento más a gusto de que cuando... Siempre que voy a hablar a mi defensa, me interrumpes y no me dejas hablar. Pero pues bueno. Defina ese doctor, defina. No, no, es que ya no sé si... Es que ya no sabe ni qué, con qué defenderse, doctor. Ya no hay con qué. A ver, pues... Yo creo que ya me voy. Soy como Tomás, voy. Ya me voy. Me despido de ustedes. La verdad, no voy a permitir que me falten el respeto. Pero ¿qué pasó? Quédese, por favor. No voy a permitir que me falten el respeto de esta manera. Este... No, no es tanto porque me dijeras que si soy este transexual o gay. La verdad, yo tengo muy bien definido mi orientación sexual. Sabemos que usted dice que es mujer, doctor. Es que eso es lo que me molesta. Puedo, puedo hablar o no puedo hablar. Pues está hablando, doctor. Yo le estoy apoyando. Estoy a su favor, doctor. Me voy a llevar el micro y voy a pasear por todo el cuarto, toda la habitación. ¿Sabe? Por todas las... Es más, por todos los lugares. Por la calle sígame para que no lo deje hablar. No le deje los quiches. Estamos apoyando su causa, doctor. A ver, todo esto para empezar exactamente por ese comentario. Dice que yo estoy peleando por los derechos. Por sus derechos, doctor. No, no, no. Usted lo dijo. Ya después lo... Ya lo cambio. Pero primero dijo que estaba yo luchando por la chica o chico de España. El transexual de español. Que usted estaba feliz por eso, doctor. Yo estaba luchando por eso. Aquí en México. Usted sigue... No, pero por su causa, doctor. ¿La causa de quién? De usted. Que quiere entrar al concurso, doctor. ¿Por qué mi causa? Pues usted también me dijo que quería entrar al concurso. Yo dije que quería entrar al concurso. Usted lo dijo, doctor. Ay, caray. Le digo que el día que regresó que lo rechazaron. Ajá. Que Lupita Jones le dijo no. ¿Cuándo fue eso? Pues eso de la semana pasada nada más, doctor. ¿Y cómo se entró usted? Pues uno que sabe... Tiene sus contactos, doctor. ¿Cómo? El changuito me habló. Me dijo, ¿sabes qué? El tracón anda muy deprimido porque lo rechazaron. Pero él también me dijo el changuito que se pasó todo el fin de semana contigo. Ya sabes dónde. ¿Dónde? ¿En la taberna del gamer? No, en el 5. ¿En el 5? Así es. ¿Cuál es el 5, doctor? En 5 letras. No se haga. ¿En el metro? Ah, ya va al metro. No le hagan caso a este morro. Bueno, ya vamos a hablar de las cosas porque con él no se puede. Simplemente acepte su realidad. Ya sabemos que... Aceptamos su realidad, doctor. Sabemos que su closet mide de pared a pared. Ya abre la puerta. Está muy grande. Salga a ver y acepte. Así como usted, doctor. Que ya salió, ya se exhibió al mundo. Así es. Ya dejó a ver a todos lo que es capaz de hacer, doctor. Así es, así es. Tenemos esa... Como digo, hashtag, el doc para mis universo. Tenemos esa permisa ya para todos ustedes. Este... Estamos buscando ya... Estamos buscando a alguien que patrocine al doctor para que por fin pueda lucir sus vestidos de noche. Pero bueno, ¿puedo hablar por mí o vas a seguir hablando por mí? Ah, ok. Ya. Ya hables todo, doctor. Ya hables... ¡Cabajo! 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 No es enojar, ya no sé, ya no juego. Vamos a hablar de otros. No se le van a romper las uñas, por favor, doctor. De hecho, sí me la estoy dejando crecer, veanlas a usted. Y de hecho, ay, si hay una que ya me hace mi... Ya me vengo a comer, me comí a esta, mira. Y los demás están grandes. Pero bueno, ya estábamos hablando de otras cosas. ¿Qué, friend? Vamos a hablar de otras cosas. Estaba hablando de ustedes su... Otra vez seguimos hablando de mí. Es aroma de metro, güey. Ah, sí. De hecho, estaba con uno de mis agnesotas y usted ya me empezaba a decir que soy gay. Pues es que usted ya empezó a hablar del metro. De hecho, de eso que dices de la jarocha, iba a aclarar ese punto. A ver, vamos a aclarar los puntos. ¿Vale? Se hizo la jarocha, punto uno. Entró a mi universo, punto dos. Ah, no, no dijo que usted los iba a aclarar. Dije, vamos a aclarar. ¡Cabajo! Sáquenle la tarjeta amarilla. Aquí hay una tarjeta amarilla y roja para que se vaya a suspender los cinco segundos. A ver, punto número uno. A ver, rígame. Dijo usted, así literal. Hay que hacer rebobinar aquí el podcast. ¡No, no, no! Usted dijo que yo estaba defendiendo al español, cosa que es mentira. Yo no le dije que lo estaba defendiendo. Dije que estaba feliz. Dije que estaba feliz. Así dijo, está peleando por los derechos. Que usted está peleando por sus derechos, doctor. No, no por los derechos de que se libere así o que se haga algo aquí con México como lo que sucedió en España. Usted lo... Que en español es gay o transexual que le ganó a las chicas, como yo. O sea, ¿qué? ¿Tiene algún problema con ese? No, doctor. Lo estamos apoyando aquí. Este canal es libre, doctor. Pero, ¿por qué le hace tanta bulla esa situación? Es lo que me... Porque ya le dije que queremos que usted sea Miss Universo, doctor. Y necesitamos hacerle propaganda. No me importa hasta las últimas consecuencias, doctor. Dice por ahí un dicho, este... Dime de qué presumes y te diría qué careces. O sea, que usted quiere salir de cruz. No, doctor. Pues no sé por qué ando tan defensivo de mi situación. Porque es mi amigo, doctor. Bueno, es mi amiga, doctor. Ya no sé si decirle doctor o doctora. Con eso que también ya está entrando en eso del idioma inclusivo, doctor. Este... Sí, fíjese que sí, ¿eh? Tengo alumnos bilingües. Tengo un jamaiquino y no habla español. ¿Y eso, doctor? Está cañón el asunto, ¿eh? ¿Ya le está hablando en inglés? Tengo que tratar de... No, porque la verdad, yo la verdad mi inglés es muy... Si el español no lo domino, que usted cree que vaya a dominar el inglés, pues no. Entonces lo que hago es el lenguaje universal. El de señas. El de señas. Exactamente. Ponte a hacer ejercicios, puto. Ya sabes, ¿no? Con caracolitos y todo para que... Eso siempre se entiende, doctor. Y si no entiende, o sea, hasta eso. Ah, sí, me conté. Me estamos alboreando y todo bien bonito. Esa parte me agrada mucho, por eso soy el mai. Ah, no, vea, de hecho ya dice mi maestría, ¿no? De las maestrías sigue el doctorado. Exactamente. Entonces, no, pues ya... Ya sigue usted en puros posgrados, doctor. Por eso soy el doctor, porque ya tengo doctorado en albures, este... En esa parte, pues me agrada mucho el trato con estos tipos de chucuelos. Así como... No, bueno, soy chucuela, porque como veo la situación... Es que es su idioma inclusivo, ya dice que ya mucho machismo en este mundo. No, la verdad es que yo veo... El doctor es transvesti, este... Inclusivo, vegetariano, luchón. No le entendí nada. No sé a qué se refiere con todos sus términos. Porque ni vegetariano, no sé qué tiene que ver con todo eso. Luchón, ni que fuera la de la... Este comercial de la aurora... Ay, comercial, perdón. Ustedes, de hecho, este... Quiero decirle que en la playlist del doctor, nada más trae a Jenny Rivera. Es su diva... Es un doctor y es toda una diva. ¿Es la vieja que se mató en el avión? Exacto, es. Ay, ok, ok, ok. ¿Por qué? No entendieron... ¿No entendieron la referencia, doctor? No, la verdad es que... Yo, de hecho, me imaginé esa canción, pero creo que es otro grupo. Dice, ¿qué? Antes Muerta que Sencilla. Ah, ese sí, es otro grupo. De las horóscopas de Dorado. Ah, a ver, a ver. Es como que ese todavía te lo manejo, pero... Este, me dijiste... ¿Cierra de esos? Ya no sé. Sí, 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 sí. Es que esa canción sí la escuchaba mucho, esa en particular. De antes Muerta que Sencilla se le pasa cómo es el nombre. Ah, sí, fue muy famosilla cuando... Pero, este, eso que me maneja usted, no... Ay, no, y la tiene en su playlist ahí toda llena. En mi playlist no... Puras de Mijares. Mira, hasta le gusta Mijares, doctor, ¿qué más prueba quiere? ¿Qué más prueba quiere? Porque soy un romántico en el amor. Oh, oh, oh. Soldado de la... Ah, no, ya vamos a hablar del... Vamos a hablar del tema, doctor. Ya no me dejó, ni siquiera dejó hablarme. Ah, sí, ya termina su... Ya no voy a... No, ya vámonos, ya está, vámonos. Aquí fue el podcast, este... Catarsis de Kefren. La verdad es que... Cuando quiere, tiene la necesidad de salir del bote. De salir y hablar por el doctor. Le gusta, le gusta que le rasquen los ojos por dentro. ¿Qué pasaba? La verdad es que ya vimos que a Kefren le gusta tomar el arroz, pero con popote y este... A usted le gusta tomar leche directa de la botella, doctor. Y aparte el arroz, pues no se lo toma... No es arroz con leche, es arroz seco, porque le gusta que le raspe. Y bueno, y el popote pues tiene que ser de esos que se doblan, ¿no? Porque dice que si es duro y rígido, como que le salen almorranas. Esos de los que le gustan, doctor, el rígido. No, lo que me ha comentado usted. Por eso, ¿a usted le gusta el rígido, doctor? No, no, a mí no me gusta nada. Porque usted habla con mucha experiencia y mucha seguridad sobre el tema. Por lo que me ha comentado usted, Kefren. Ya decía yo, doctor. Ah, no, voy a repetir el comentario que me hizo hace rato. Tengo mis... ¿Cómo me dijo este? Tengo mis contactos. Tengo mis contactos. O sea, ¿qué es o qué? Usted sí tiene sus contactos, pero... Pero bien puestos en la parte de atrás. Pero yo estaba contando mi anécdota. ¿Podemos hablar ya en forma seria o sí? Habremos de... O sígueme, dogado. Dogado. Ya cámete, doctor. Cámate, por favor. Pero yo soy doctor. A ver, entonces... ¿Podemos seguir? Ya hablamos. Sígueme, sígueme. Ya se le bajó el... Ya, ya he luchado por sus derechos, doctor. Ya está en el hashtag. Somos trending topic en Twitter, Facebook, Instagram. Sigan apoyando, por favor. Pónganle... La bandera de arcoiris, por favor. Hashtag Kefren, cámate, por favor. Pero a ver, sígueme, nos contando la anécdota de su amigo o qué. Pues ya, ya pasó. No más eso. Todo feliz y contento. Así es. Mi historia fue de que yo andaba con una chicuela. Me dejó. Y ahí volvió el cambio. Y este... Y es en el momento en que haces estupideces, cuando te clavas mucho con una chava. Yo creo que todos los hombres, creo. Y eso es mi punto de vista, muy particular mío de mí. Porque es mío. Porque es mío. No, pero es suyo de aquel. No, es mío de mí, porque es mío. No, si fuera mío de usted, pues entonces sí, porque es de usted. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, este... Qué bueno que aclaré ese punto para que no haya confusiones. No sé, pero alguien lo dijo en esa tarugada y me agradó. Y dije, me la voy a apropiar porque soy de una forma... Otra palabra de esta persona, vergónica. ¡Ah, verdad! Para que vea, para que vea que uno... El nivel de amistades que tiene. Y el aprendizaje que uno tiene. ¿No se puede decir esa palabra aquí? Póngale el pit ahí. ¿El pit? Ah, no, ¿verdad? Otra vez caímos en lo mismo. Ya andaba pensando en esas cosas. Entonces, ¿cómo es el qué? El bip. Ay, no, pues no es viper. Es el pit. No, gracias, doctor. Cada quien oye lo que quiere. Cada quien se pone lo que quiere, así que pongáselo ahí en su podcast. Entonces, le decía que esta... Chicuela. Chicuela me dejó, la verdad es que sí, estaba muy clavado. Yo creo que cuando tenemos a alguien que te llama la atención, que hace que tu vida cambie de alguna manera y fracasa esa relación, como que haces tonterías, ¿no? Como que dices, ah, dejé de hacer muchas cosas y ahora las voy a hacer porque por andar con ella, pero es una situación de despecho, de, ¿cómo se puede decir? De desamor. ¿Cómo se dice? Como lo hacemos los mexicanos por olvidar, ¿no? Para olvidar. Exactamente, ¿no? El día, ah, no, haces tonterías para olvidar. Como diciendo, no me hace falta, doctor, y haces cualquier babosa de demostrarlo, ¿no? Exactamente. Entonces, alguien tenía una moto deportiva y se me subió a subirme en ella. ¿Se te subió a subirte? Se me ocurrió subirme, perdón. Es que se me subió a subirme en ella. Es que se me subió a subirme en ella. Dice, esta bebida está muy rara. Y aquí dice ingeniero. Yo soy doctor. ¿Dotol? Es que es un doctor ingeniero. Cállate, doctor. Cállate, doctor. Ya se me la estoy tomando. Entonces, se me ocurrió subirme a la moto y darle carna a la cara, ¿no? Y voy dándole a la moto. Sinceramente, tendría que ser... Que tendría que confesarles a ustedes que la verdad no sabía dominar la moto. Sabía andar muy bien en bicicleta. Sabía dominar la mota, pero la moto no. La mota sí, la moto no. O la moto sí, la moto no. Bueno, algo así. Es que ya no supe cómo fue. Pero pasó algo así. Alguna de las dos tuvo que haber sucedido en un mundo alterno. Bueno, ya sabe que conmigo no se da. Sí, sí, sí. Las mudas alterno hasta que con usted no existen. No existen, exactamente. Y resulta que voy en la calle y se me ocurre meterle... Iba como a 30. Hasta eso no iba tan rápido. Pero para alguien inexperto es mucha velocidad. O sea, hay que ser... Como lo que vas en una bicicleta, doctor. Exactamente. ¿Cuánta velocidad alcanzó usted en una bicicleta? A ver. Porque yo creo que sí se la mato. Yo creo que sí se la mato. La verdad, así como me dieron, no. Pero sí le daba todo lo que daba. ¿Cuánto? 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 Porque yo hicíamos... Creo que unos 50, doctor. Así no sé. No creo, no creo. Realmente no recuerdo. Pero sí... No creo porque una bicicleta lo... Si lo hice en bajada, sí. Pues sí, en bajadita es cuando alcanza la mejor velocidad. Ajá, eso es lo que voy. Porque en plano... No alcanzas más allá de los 40, 40 y... Cuando mucho, 44. En plano. En bajadas, si avientas arriba de los 60, 70, 80. Una bicicleta no te da para más. O sea, si hay alguien que diga... Ah, sí, que lleva arriba de los 5 minutos hasta... Todo con sus chiquitas mentales. Se va agarrado en un micro en una de esas, doctor. En una de esas, se rompe su madre. No lo aguantan los balines y las estas... Los rayos, todo el armazón de la valleta. Lleva el eje, donde va el eje. Estoy sabrando... Los que salen de bicicleta saben de esa situación. Y... Un amigo, tú lo conoces... Te iba a decir bien, pero no creo que tan bien. El más o menos, el Pokémon. Él tenía ciclista. Y tenía bicicletas de montaña. Vamos a decirlo, montaña deportiva. Entonces, pues yo sabía. Él me enseñó, me enseñó. Y tenía esos tacómetros. Y nos enseñó a andar en bici. Tratar de darle lo más que se pudiera en el bici. La verdad, yo en bici, en esas pendientes, nunca lo intenté. Porque ellos se iban acá al Cerro de San Juanico. Y había una calle sola, abandonada. Bueno, no abandonada, pero como es una residencial. Finalis. Se dejaban caer. Y sí, alcanzaban velocidades. Y sí me daba miedo, porque hasta el final había... Al final de la calle había otra calle. Ajá, que cruzaban. Que cruzaban. Y esa sí era muy transitada. Entonces, me daba miedo, porque hasta ahí se paraban ellos. En esa parte. Y yo decía, uuuh. Imagínate que una vez se hubiera pasado un carro... O traían buenas bicis, ¿no, doctor? Sí, sí, eran buenas bicis. Pero es uno... O sea, que tengas una muerte. Conferencia de disco y todas esas cosas. Sí, sí. Aunque eso no lo creas. Sí, de hecho, piezas... Ahí conocí la fibra de carbón. No, pues tejerita la bici. Sí, la verdad es que sí. O sea, te digo, bicicletas de montaña, pero de carreras. Las cargabas con dos dedos. Así fácil, ¿eh? A ver. No, sí la cargabas tú. No, sí hay gente que no la carga. Hay que ser honestos. Y este... Y ahí aprendí más o menos, vi qué velocidad alcanzabas en plano. Y yo les preguntaba, ¿cuánto es lo máximo? Y yo me decía, no, esto más o menos es de esta teoría que te estoy diciendo la aprendí también de ellos. Y resulta que, pues, yo era muy bueno en bici. Pero en la motocicleta, no, no es lo mismo. Porque en las bicis frenas con los... No, pero además es más pesado. Y en las bicis frenas con los dos, este... Manos. Con el manubrio. Manubrio, ajá. Tienes los frenos en la derecha e izquierda. El de la izquierda creo que es el delantero. Derecha es el trasero. Si no mal recuerdo. O al revés, o algo así. Ya no me acuerdo de definir. Son los frenos, doctor. Así lo dejamos. Pero en la moto, no. En la moto, el izquierdo, es el freno. Y el derecho es el clutch. O el embrague. O el embrague. Y entonces, el pedal... El pedal... El derecho, si no mal recuerdo. Creo que son los cambios. Sí, el derecho son los cambios. Y el izquierdo es el freno trasero. Entonces, lo que se me ocurrió a mí, cuando voy en esa moto, acelero, sin bronca alguna. Voy a hacer el cambio de primera a segunda. Ahí me fui. Y veo un tope. Dije, si lo paso, sin bronca alguna. Lo voy a tratar de brincar como en las motos. Como en las bicis, ¿no? Ya tenía que ir a brincar topes. Y resulta que salieron dos chamaquitos corriendo. Se me atraviesan dos. El que iba adelante, me vio. Y se siguió, no se paró. Dije, ah, qué bueno, pasa por atrás de ellos. Pero el de atrás lo dudó. Se frenó. Y en ese momento que se frena, me lo iba a llevar. Porque ya me lo... Ya había liberado el... O ya había esquivado el... Al primero que pasó, pues, el de atrás dudó. Y se para. Y iba directo a él. Y dije, ya valió gorro, morrito. En eso doy el volantazo a la derecha. Y él en ese momento dice... Como que los dos pensamos lo mismo. Y se echa a correr. Dice, que pasa atrás de mí. Y entonces otra vez dije, ya valió gorro. Y vuelvo a dar el volantazo hacia la izquierda. Y justo en ese momento pasó el chavito. Pero en ese momento yo también llegué al tope. Y frené. Dije, ya valió gorro. Freno. Pero frené con los dos volantes. Con los dos manioblos. No frené con el freno de atrás. Pues al frenar, la moto se paró de punta. Para que me entiendan, se fue de frente. Porque pise... Frené la llanta de adelante. Y metí clutch. O sea, nomás frené con la llanta de adelante. Y se fue. Se paró. Toda la parte de atrás se paró. Y salí expulsado yo. Acto seguido. Caigo de hocico. No llevaba casco. Y tengo la marca por acá. Del madrazote que me di. Y desde ahí dije... Me vuelvo a subir en una moto. Así fue mi experiencia. Entonces... Se esperan 30 kilómetros por hora. Ni los de rápidos y furiosos van a escoger. No, la verdad es que es imposible. Ni los de furiosos van a escoger. Ni los de furiosos van a escoger en dos ruedas, doctor. Yo creo que... Ni los de MotoGP o GP. ¿Cómo se llaman esas carreras? MotoGP. Pueden alcanzar esas velocidades. La verdad es que estoy vivo de puro solerte. Yo creo que los Vengadores y Spider-Man y todos ellos hicieron algo para que no murieran en ese momento. Esa velocidad. Porque la verdad es que sí. O hubo un viaje en el tiempo. Es como Ricky Mordy. Yo creo algo así. La verdad es que no sé de qué me está hablando. Bueno, sí los conozco los personajes. Pero no conozco la historia. Yo tampoco creo que sí. No, yo nada. O sea, voy a ser honesto. Yo nada. Pero sí, la verdad es que de ahí... Ya no me quedaron ganas de volverme a trapar una moto. Jamás. Jamás en la vida. Quizás sí, pero... Una de cuatro llantas. Ah, esa sí. Totalmente de acuerdo, doctor. O ya mínimo de tres. Pero de dos no. O si es de dos, pero con lentes atienditas a los lados. Así es. Así fue mi triste historia. Pero vamos al tema ya, ¿no? Vamos al tema. Vamos a hablar de los juegos Clasificación M o los juegos Mature. Estos juegos para adultos, doctor. Así es. Juegos que tienes que jugar según la ESRB si tienes más de 17 años, doctor. Pero cuéntenos cuál fue su primera experiencia con este tipo de juegos. Cuáles fueron los primeros juegos que probó. Cuáles lo marcaron. Si lo jugó antes de lo que debía. Cuéntenos todo eso. Yo creo que hubo juegos... Y te voy a hablar de la época de los... Finales de los 80s, 90s. Yo creo que 90s. Que había unos juegos en el arcade. Pero creo que en ese entonces todavía no existía esta clasificación. La clasificación empieza a partir de Mortal Kombat más o menos como 96. 4 o 96. Y ya existía un juego. Fíjate que ya existía un juego por ahí en el arcade. Y ya existían juegos sangrientos. Por ejemplo, no sé. Había salpicaba sangre. Street Fighter. El primer Street Fighter. Salpicaba sangre. Y eso también lo consideraban como algo violento. Que no era un juego en aquel entonces. Estamos hablando de aquella época. Que no era para clasificación, para niños. Ajá. Sí, viéndolo ahí. Sí, lo veíamos así como que... ¡Oh! Está salpicando sangre. Porque no era muy común. Pero no considero... Pero lo veía normal, ¿no? Yo creo que... Ajá. Yo creo que no es algo tan... Tan... Tan grave. Yo creo que un juego que sí marcó mucho a muchos de los que vivíamos por ahí. Porque así se hacía la bolita muy gacho. Era el juego de Girls Panic. Girls Panic. ¿Qué era el juego de Girls Panic para los que no lo conozcan, doctor? Es un tipo de juego. A ver si estoy viendo. La verdad no sé cómo se llama el modo de juego. Pero es como un tipo rompecabezas. Puzzle. Ajá. En el cual son dos bolitas. Una verde y una azul, si no mal recuerdo. O un jugador, el 2 o 1. Y en el fondo tenías la celuleta de una chica. Que conforme ibas abarcando áreas en forma lineal. De este, digamos, rompecabezas. De este cuadro de la chica. Este... Iba apareciendo la figura de la chica. Estaba tapada como en blanco y negro, por decirlo así. Era nada más la azuleta en negro. El contorno negro. Y conforme ibas desbloqueando esta parte como rompecabezas en forma lineal. Se iba apareciendo su color real, ¿no? Digo, color real, sí, pero en forma de caricatura. Eran caricaturas, no eran mujeres reales. Ajá, no eran mujeres reales. En el primer plano, dentro del juego, ¿no? Y una vez te completabas más del 80, 80, 85% del... Este rompecabezas. Pues ya desbloqueabas, pasabas el nivel. Aparecía la imagen completa de la chica. Y cuál era la sorpresa. Que después de ello, salía al fondo una foto de la chica real, ¿no? Eran, creo que tres niveles. El primero salía con ropa. El segundo salía con lencería. Y el tercero salía desnuda. En cueros. En cueros, exacto. Desnuda está bien, ¿no? Está bien. En cueros. ¿Qué está pensándome? Y bueno, la verdad es que era un juego atractivo. El punto es que si usted, que ha pasado por donde yo vivo, se dará cuenta que hay una esquina que hasta la fecha sigue siendo farmacia. Todo su vida ha sido farmacia. Y siempre ha sido famosa esa farmacia. Sí. En aquella época era la única farmacia que había. Ajá. En aquella época. Sí, sí. Y tenía maquinitas. O en su colonia. Ajá. Sin albor. No, sí, sí. Sin albor. Y este... Y siempre fue... Yo me había empezado a reír. Y yo... Yo creo que en aquella época fue la primera, la precursora, la que hizo famosa las arcades. Ajá. Porque... Sí, por aquí no había muchas. No había muchas. No sé por donde vive usted, pero allá era la única en aquella época que tenía hasta tres arcades. Y la que se hizo famosa por Street Fighter, primero. El 2. Tenía el 1, de hecho tenía el 1. Después el 2. El de Gals Panic. Y de ahí este... Hay otro juego que pegó también, que fue muy famoso. Estuvo ahí. A ver si me lo recuerda. Creo que el primer KOF. Que salió en el 94. Más o menos. 94. El primer KOF. Y fue famosísimo. Después ya tuvo otras maquinitas. Como que cambiaron de dueño. Y los dueños eran más así, más este... Ajá, más eran gente adulta y así como que... Hay que hacer maquinas, ¿no? Y pusieron arcades ya retro, pero más bajadas de nivel. Y pues obviamente eso detonó de que ya todos dejáramos de ir. De hecho hubieron otro local, casi en contraesquina. Digo, casi en contraesquina porque son un poquito más lejos. Que le llamaban La Holanda el lugar. Que puso arcades y ahí tenían todos los KOF. Y se atascó de ahí toda la perrada, ¿no? Entonces, ahí fue el primer contacto que tuve con un juego de ese estilo. Que la verdad sí era un reto jugarlo. No me refiero al sistema de juego. No me refiero a un juego en sí. El reto era que jugaras... Sin que te cacharan. Sin que te cacharan, exactamente. Porque en aquella época era como que vivimos en una zona en que todo el mundo se conocía, ¿no? Como que era suplicador. Ah, eres el hijo de tal, ¿no? Ah, tú vivías en tal casa, ¿no? Entonces, llegar ahí y voltear a ver todos los... No, no había nadie. El de la farmacia que estuviera distraído y decir, ahora sí voy a jugar. Y de repente llegar a alguien a comprar, pues que era porque era farmacia, a comprar como que hiciera así. Y llegaba, hey, chamaco, ¿qué haces? Le voy a decir a tu mamá. Ajá, nunca faltaba la señora que se hizo. Pero tú la técnica que se hizo era de... ¿Veas que llegaba y... Sí, 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 sí. Y se quedaba viendo así como que... Si está jugando o no está jugando. Porque en aquella época las señoras no sabían... Sí, sí, sí. Si estabas jugando o no está jugando, ¿no? Ya te hacías, güey, y te ibas. Y ya veías que salía. Que se iba la señora. Que se iba y te lo... A ver, a ver, a ver si alcanzabas a respetar la vida, ¿no? Así era en aquella época. Fue el primer contacto con estos juegos. Así es. Más o menos, ¿qué edad tendría? Híjole, yo iba... Iba en la primaria, ¿eh? Iba en la primaria. Todavía no salía de la primaria. No sé si iba en quinto o sexto de primaria, pero... Apenas iba en la primaria. ¿Y cómo ves? ¿Sí lo afectó este tipo de juegos? ¿Mato? Porque ya ve que... La gente ahorita dice que, por ejemplo, con GTA... Los que juegan a los niños y se traman y no sé qué. La verdad es que yo estaba morrito y también no entendía muy bien esta parte en aquella época. Tampoco yo creo que tú también lo tenías así. Esta parte de la sexualidad, porque este juego era la parte de ese contexto, no me entraba muy bien. O sea, no las... Ah, pues está chido, ¿no? El que sí... Era como para hacer travesura, ¿no? Digamos. Es que mira, yo por la edad que tenía, no te puedo decir que me causó un efecto, un trauma. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, mi hermano mayor, que él ya estaba en la secundaria, yo sí me di cuenta que a ese güey sí le causó trauma. Porque ese güey... Sí le movió. Sí, güey. O sea, ese güey volvió a buscar los juegos, me los pedía. Oye, quiero descargar ese juego y quiero ver a las chavas. O sea, a ese güey sí le causó ese... Sí, sí. ¿Cómo se podemos decir? Es que no... A lo mejor trauma está mal dicho, pero... Pero es que, bueno, es que no todos los traumas, digamos, que son malos. Malos. Ajá, no son... Es que a lo mejor no está mal dicho la palabra trauma, pero... Ajá, quizá, pero se quedó clavado con eso, ¿no? Como que lo marcó. Exactamente, o sea, sí se quedó con esa idea de volverlo a ver, decirle... Digo, le cambió su vida, como dices tú, lo marcó, y se quedó clavado en eso, ¿no? Yo la verdad, no, no... O sea, sí te digo, sí lo vi, lo jugué, muchas veces a escondidas, pero no fue como que me marcó. O sea, sí me dejó impactado ver a las chavas desnudas, así de... No, pero... Yo todavía era inocente, así de que... Ay... Así de... No, mejor voy a ver otro juego. Entonces... Pero sí, tampoco te voy a decir, te voy a negar, que no lo jugué, porque la verdad... Mi hermano, como siempre éramos así de... Vamos a jugar a este, vamos a jugar a aquel, y éramos siempre de juegos cooperativos, él y yo. Él, de hecho, me... Y luego te ponía ahí, este, estaban jugando eso, y me llegaba la señora, te dejaba jugando así. Sí, bien, bien, desgraciado. Hay que lo jugar. De hecho, una vez, una vez, déjame contarte que una vez estábamos jugando, y me mandaron, me mandaron a mí por las tortillas, y él me... Y el desgraciado me dijo, te acompaño. O sea, ¿desde cuándo acá este güey me dice, te acompaño, no? Y ahí vamos. Pero las tortillas quedaban del otro lado, o sea, no quedaban para allá, sino quedaban, este... Tenían que dar la vuelta. Pero no por ahí, o sea, podíamos llegar por otro camino. Más corto. Más corto. Y yo, o sea, me fui por ahí, y ese güey como que lo vi así medio desesperado. ¿Qué mal con este güey, no? Ya fui, compré las tortillas, y me dice, vente, vamos por acá. Pero, pues, por acá es más cerca. No, 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 por acá, por acá. Y ahí vamos, ¿no? Dale toda la vuelta, la cuadra. Y justo cuando íbamos a la farmacia, dice, vamos a jugar una, vamos a jugar una. No, güey, ya vámonos. No, sí, vente, vamos a jugar una. Y le digo, pues, yo así morrito. Pues, bueno, una, ¿cuándo nos podemos...? O sea, yo pensaba así, ¿cuándo nos podemos tardar, no? Y se me ocurre poner las tortillas en la parte de arriba. No sé cómo alcancé ni cómo llegué, pero se quedaron arriba. O sea, y no sé si alguien me dijo, o él las puso, no sé. Pero puse mis tortillas en la parte de arriba de la máquina, estábamos jugando. Y en eso llegó uno de mis tías a comprar. Y dice, ¿qué van aquí? ¿Qué están jugando? Le voy a ir a su papá. Y salió en mi carnal corriendo. Y puse espancado, también me salía atrás de él. Pero yo no sabía ni por qué. O sea, yo no sabía por qué salió corriendo. Y le digo, oye, me salí atrás de él. Y ya nos fuimos así de, vámonos a la casa, güey, vámonos a la casa. Llegamos a la casa y... Y las tortillas. Y corre, le dijeron las tortillas. Al menos tuve la suerte de que seguían allí. Uno, que seguían allí. Y dos, de que no me regañaran por lo que... A lo mejor, digo, a lo mejor nos tardamos tiempo. Gracias a que llegó esa tía a comprar. Y este... Pero así, el haber dejado las tortillas ahí, fue épico, ¿eh? Entonces, de hecho, ya me acordé que cuando llegué por las tortillas, no las alcanzaba. O sea, es que no recuerdo bien quién las puso allá arriba. Si le pedí a alguien, alguien me dijo, te ayudo, las pongo. Alguien las puso arriba de la máquina. Pero cuando regresé, las quise bajar y no alcancé. Y me acuerdo que dije, de la forma de... ¿Me puede bajar mis tortillas, por favor? Yo no recuerdo. Y justo estaba en la máquina. Qué pena, qué pena. Qué niña de género. Yo creo, pero... Pues lo que me importaba no eran mis tortillas, ¿no? Y ya cuando las bajó, ya no se sentían que al niño estaba en mi diastilla. Yo dije, ni modo. Porque ya ves que te las empecé con papel. Con papel y sillas. Y así de, ay, diablos. Así es, esa anécdota con esa... Precisamente con ese juego de Gals Panic. ¿Y tú? Pues yo creo que... Al menos que recuerdo el primer juego... Este, de esa... Clasificación que jugué. Este... Digo, como dices, antes no había clasificaciones, ¿no? Pero... Ya sí con esa clasificación. Yo creo que Mortal Kombat sí fue el primero que llegué a jugar. La verdad lo llegué a jugar muy, muy niño. Este, que tendría como unos... Seis años, yo creo. Ya por mucho. Porque uno de mis tíos tenía... Super. Este... Y una vez los vi. Estaba jugando. Este, no me acuerdo con quién. Creo que era con otro de mis tíos. Realmente no me acuerdo con quién. Este... Pero, pues, estaban jugando. Yo me metí a ver cómo estaban jugando. Y, pues, sí me dijeron. No, pues, si quieres jugar, pues, ten. O sea... Y me puse a jugar. Y yo me acuerdo, pues, que... Estaba chido. O sea, yo... Este... Al menos a mí los videojuegos, pues, siempre me han parecido videojuegos. Y ya, güey. O sea, no... No es así algo como que... Ay, no manches, ya, este... ¿Por qué hacen eso en el videojuego? Lo voy a hacer yo, ¿no? O sea... Y en ese momento me acuerdo que... Me divertía, este... Cuando... Los mandaban volando y les sacaban sangre. Y, güey. Cuando me aplicaban los Fatalities, obviamente yo no los sabía hacer. Pero cuando me los aplicaban, o sea, sí estaba así como que... Ay, no manches, mira lo que le hizo. O sea, realmente fue un juego que... No digo que me marcó, porque realmente lo jugué un par de veces solamente. Pero... Creo que fue un juego que... Pues, me hizo así como ver a los videojuegos. Ah, pues, está divertido, ¿no? Pero, pues... A pesar de que tenga sangre y todo eso, pues, no es otra cosa. Es un juego sangriento, güey. Nada más, ¿no? Sí, la verdad es que... No pasa de eso. Porque... Yo también tengo otra anécdota que no... Pues, digo, había gente que siempre... Y hasta la fecha existe gente que culpa a los videojuegos. De lo que hacemos nosotros, ¿no? Y la verdad es que tú y yo, lo que hacemos en los videojuegos, sabemos que es eso, ¿no? Que ese mundo se queda ahí en un momento... Es como si fuera un juego de damas chinas, o un juego de ajedrez, o un juego de... No sé, de... De hecho, si lo tomas así... O un fútbol, ¿no? Es que yo siento que te habías pasado en una época... Vamos a hacer esta analogía. O sea, tú que eres pambolero. Vamos a hacer una analogía. A ti te gusta el fútbol. Sí, sí, sí. Pero tú sabes hasta qué momento te apasiona el fútbol. A la mujer te apasiona de alguna manera como aficionado, ¿no? Pero hay chavos, 15 de... Porque él le da más o menos promedio de 12 a 15 años, 12 a 17 años, 12 a 18 años. Que ven el fútbol como una meta de vida, como un modo de vida. O sea, como que quieren ser un... No sé, en esta época, ¿quién te gustaría? Un Cristiano Ronaldo. Un Cristiano Ronaldo, un Messi. Creo que para todos... Pasamos por esa época. Pasamos por eso. Sí, tener tus ídolos y querer dedicarte a... A lo que te gusta, güey, ¿no? O sea, en este momento, por ejemplo, a ti te gusta el básquetbol. Les digo, yo me imagino que en algún momento sí dijiste, pues me gustaría ser como Michael Jordan, ¿no? Pero, exactamente, sí. Pero... Pero yo fui... También no voy a negar que fui futbolista. Por ejemplo, yo sí me encantaba ser portero en mi época. Porque estaba de moda Jorge Campos. Y, de hecho, me acuerdo que hasta junté un montón de domingos, de morrito, para comprarme mi trajecito de Jorge Campos, ¿no? Entonces, este, estaba chido esa parte. Pero también, o sea, esto... Aquí hablo de esto. Que hay gente que se apasiona tanto con el fútbol. Y pasó... De hecho, pasó hasta en un mundial que mataron a un jugador colombiano. Creo que fue Escobar. Se ha pedido. Sí, por fallar ahí. Por fallar en la defensa y sacar por esa falla que tuvo, sacaron a su equipo del mundial, ¿no? Entonces, entender esa parte, ¿no? Que también el fútbol... Así como el fútbol apasiona a gente, los videojuegos apasionan a gente. Pero cada uno tiene que ser consciente, por ejemplo, de las porras, ¿no? Si tu porra de chivas defiende a su equipo y pierde contra... O gana contra el equipo de la América. Que es el más patético que hay, ¿no? Y, ¿por qué existe esta fricción de porras, no? Cuando dices, pues, bueno, me ganó porque... O ganaron porque fueron mejores, ¿no? Por pura fortuna, pero ganaron. Pero ganaron, ¿no? Pero eso de que termina un partido y se empiezan a agarrar... Eso sí, no le veo sentido, güey. O sea... Es gente que ya nada más... O sea, ya está mal. Desde el hecho que ya vas con esa mentalidad de que si pierde mi equipo me despido con el adversario. Ya estás mal, o sea... Ya no tomas personal, güey. O sea, no es... Exactamente, ya no tiene nada que ver con el fútbol. O sea, ya ni siquiera tiene nada que ver con el fútbol. Eres tú, eres tú tu identidad, tu familia, tu núcleo. Lo que te enseñaron, los valores, ¿no? Igual pasa en los videojuegos. Esa es la analogía que quería poner, ¿no? Los videojuegos no es culpa del videojuego. O porque el videojuego... Puedes jugar el más feo, el más cruel, el más artánico, el más sangriento, el más sexoso que tú quieras. Pero tú no te modifica tu modus vivendi. Porque tus valores, tus principios, ya los tienes inculcados. Sí, eso como dices, viene más de la familia. O sea, obviamente en estos tiempos ya muchos le echan la culpa a los videojuegos. Porque ya todos quieren culpar a alguien y no culparse a sí mismos. Exactamente. De lo que pasa, ¿no? Es la solución más estúpida y más tonta que hay. Es decir, ¿es que los videojuegos son? O ¿es que por qué? No, o sea, estos videojuegos, por ejemplo, de disparos. Que fue donde sucedió lo de la masacre del torneo este que acaba de pasar. De Madden. Culpan a los juegos de disparos, ¿no? Que son violentos, que son sádicos. Por lo particular, o el más común, GTA, ¿no? Es el que más le pegan. Pero también hay que... Bueno, yéndome un poquito de lo que era nuestra época de infancia. Realmente crecimos, este, con pura de violencia, güey. O sea, yo me acuerdo que en el 5 horario familiar sacaban Rambos, sacaban Terminator. O sea, por mucho que Robocop fuera un héroe. O sea... Era un asesino. Era un asesino, exacto. Tan simple. O sea, y cuántas veces vimos que... Y escenas cortadas cuando le vuelan la mano. Que yo después... Muchos años después, hasta... Te voy a decir, te voy a confesar que hace dos años vi la película completa. Cuando le vuelan exactamente la escena de la mano. No sé si la llegaste tú a ver. No me acuerdo, Rami. Este... En la televisión, nada más salía que le apuntaba la mano. Y salía de disparo. Y nada más salía su compañera en la ventana, este... Viendo cómo lo mataban después, ¿no? Pero no... Esa escena de cuando lo matan. Cuando antes de que sea Robocop. Le vuelan la mano. Sí se ve cómo le apuntan la mano. Y se ve cómo la mano sale así toda deshecha, ¿eh? O sea, sí se ve. Y aún así, en esa época, lo sacaban. Sí. O sea, cortaron esa parte... Perdón, perdón, perdón. Quitaron esa parte de la mano. Pero las tres de disparos sí se ve. La muerte sí se ve. Al final la cuenta de que matan al morfi, güey. Exactamente. Cuando le encaja al final al malo. Le encaja un... Ya ves que se acabó como un pico de su puño. Lo mata. Y cuando se le cae toda la sangre aquí. Lo sacan en la tela abierta. Y en aquella época lo sacaban. Y no decían nada de eso. No, creo que a partir, no sé, de los noventa que haya pasado, güey. O sea, porque también en los noventa todavía seguía la gente como normal. Pero terminó esta época y como que la gente se volvió loca, güey. O sea... A ver, pero ¿cuántos juegos han sucedido de violencia? O sea, ¿cuántos GTAs ya han existido? Porque ya es el GTA V. GTA V, aparte de los extras, ¿no? Como San Andreas, el Vice City. ¿Cuántos GTAs ya han salido? Y aún así, este... Le siguen echando la culpa a juegos como GTA porque es uno de los principales, ¿no? Sobre todo por el tipo de juego que es. El modo de juegos. La historia más que nada, ¿no? Sobre todo que te pone muy... Así como en contexto una vida real, güey. No sé lo que pasa en una ciudad real. Y te ponen el papel del malo en vez del bueno. Exactamente. Pero tú entiendes que en el videojuego tú entiendes lo que puedes hacer hasta donde... Hasta en el juego hay límites, ¿no? Porque en el juego si haces algo malo, luego luego te que se lleve la policía hasta que te matan, ¿no? Y sabes que si eso que hiciste en el videojuego lo haces en la vida real, va a ser igual o peor. Porque te van a matar, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, ¿quiénes usando el juicio haría algo que tal el desorden que haces? O el despapalle que haces en el videojuego en la vida real. O sea, tienes que entender esa diferencia. Terminar esa fantasía de que, ah, ya pasó el juego, mi historia en el juego. O mi modo vivendi en el juego. Y ahora me voy a dedicar a mi modo vivendi real, ¿no? O sea, esa parte no... Yo creo que, como dices tú, saber diferenciar una cosa de la otra. Y más que saber diferenciar, son los valores. O sea, como que es el pretexto de esta gente degenerada que hace estas estupideces. Esas tonterías que lo hacen en estos lugares. Para irse a desahogar de sus traumas que ya traen. No necesariamente fue el videojuego. No, no, no. De inicio, es como dice, la educación, los valores. Si a mí como, no sé, de niño te inculcan. ¿Sabes qué? No agarras eso porque no es tuyo. Pues obviamente, ya cuando crezcas, no vas a agarrar algo. O no vas a robarle a alguien porque tienes esa educación desde niño, ¿no? Que te dice, pues no es mío. Este, pues no. Hasta devuelves las cosas, ¿no? Si obviamente, pues desde tu casa te dicen, este, no sé, chamaco, sale a la calle. No sé cómo vayas a traer dinero. Pues obviamente vas a crecer, este. Con esa mentalidad. Con esa mentalidad. O sea, de inicio hay que ver lo que hacemos mal en casa. Un juego por la clasificación no te va a orientar a que hagas algo o no. A educar de esa manera. Y de hecho, muchos juegos lo dicen, o sea, este juego es fantasía, presenta tal situaciones, este, la vida real es totalmente diferente, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, en los Need for Speed, que decía, este, este juego, este, conduce, algo así de niña, conduce de manera, este, precavida en la vida real, ¿no? O sea, no lo hagas como aquí. O sea, los juegos no tienen que educar a nadie, güey. Porque están hechos como medio de entretenimiento. Yo me acuerdo que jugué muchos juegos. Violento. La clasificación M, este, desde niño, güey. Y siempre me quedaba, pues está chido, güey. He hecho el despapalle, güey. Yo me acuerdo, jugaba GoldenEye con mis primos, güey. Y luego sí me ponía y les apuntaba y les decía, no te muevas, por ejemplo, ¿no? Se movían y pues les empezaba a disparar, güey. Pero, pues obviamente yo no voy a hacer eso en la vida real, güey. O, por ejemplo, me tocó también otro juego que era Turok 2, güey. Donde había, este, armas donde los decapitabas y de esas. Y estaba divertido. Es que era eso, o sea, lo vi es como un juego, güey. Vámonos, vamos más, hasta más allá. O sea, vamos con un juego inocente. Que estábamos viendo hace rato, Adventure in Island, ¿no? O sea, un juego de un cuate que luego tenía armas, que eran unas chitas de piedra. Y las aventaba. O sea, también, o sea, si un niño jugaba este juego que parece inocente. ¿Tú crees que va a agarrar, el juego le diga al niño, ¿sabes qué? Vas a agarrar un martillo y lo vas a aventar a la gente. No, pues no. O sea, también donde queda la educación. O sea, si lo haría el niño, si el videojuego fuera su única, este, pasatiempo, su única forma de enseñarse su. Donde le enseñan normas y límites. O sea, si el niño vive abandonado, literal, sí. Pero, o sea, yo siento que en estas épocas, este, si un niño vive más abandonado, siento que las redes sociales es donde más vulnerable podría estar, ¿no? Pueden influir más en las redes sociales, de todo lo que le dicen sus amigos, todo lo que ve en internet y esto, a lo que hace un videojuego, güey. Exactamente. O sea, realmente un videojuego para que te mueva o te motive a hacer algo, es porque de veras tienes un daño, este, muy cabrón, güey. Sí, 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 definitivamente, en esa parte sí. Pero yo te digo, y me ha tocado ver eso, que si hay chicos que reaccionan así, y a lo mejor ya me quedé en este comentario, ya me quedé desfasado. Pero, porque sí conocí a alguien que se educó, o se enseñó de esta manera, por andar pasando mucho tiempo en videojuegos y aislarse del contexto real, ¿no? De, pues, porque su mamá trabajaba todo el día, no tenía tiempo para atenderlo, no tenía papá, y lo hizo en un incomundo, y con lo que le compraban el cariño, o con lo que lo mantenían, lo compensaban exactamente, era de, tú tienes tu consola, ponte a jugar, ¿no? Pero él, al final de cuentas, maduró después, no voy a decir que cambió, pero tampoco actuó mal, o sea, se mantuvo bien, entendió las reglas, y entendió que tenía que convivir, al final de cuentas, ¿no? De tal manera que agarraba, y sus cosas hasta luego las regalaba, o con tal de que estuvieras con él, te decía, mira, te presto mis cosas, ¿no? Sabías, no sé, le llegaron a regalar, por ejemplo, un caso así, no voy a decir nombres, le llegaron a comprar un Game Boy, y a mí me decía, toma, juégalo, te lo presto, vamos a, este, y se sentaba conmigo, y pues yo, nunca había tenido un Game Boy, así, ay, güey, tan chido, ¿no? Y a ver qué juegos tienes acá, sí, juégalo, y me acababan hasta sus pilas, y ya, este, pues, cotorraban, o sea, el único que quería él, Era la compañía, compañía socializada, exactamente, y este, y yo lo que quería, pues eran sus videojuegos, ¿no? Y sus consolas, pues, yo tenía mis amigos, tenía mis papás, y él entendió ese mundo después, que creció de una manera distinta y creció diferente, pues, qué bueno, porque se volvió como un tipo, estos güeyes, ¿cómo se llaman? De los de Big Bang Theory, así se volvió, se volvió como un nerd, ¿no? Porque se metió tanto en esto de la tecnología, que después se metió las computadoras de lleno, y qué bueno, digo, le vio a lo malo, lo bueno, le vio el lado bueno, ¿no? Y hasta ahorita sigue trabajando en tecnología, y eso es bueno, pero, por eso te digo, pero él sí hacía, sí actuaba, porque en los videojuegos, por ejemplo, había veces que rompías videos y cosas así, y no te pasaba nada, o en el videojuego no pasaba nada, y el güey un día se le ocurrió darle un golpe a un ventanal grande, pensando que no le pasaría nada, y que claramente no le pasó nada, o sea, no le pasó nada, de pura suerte, pero tú lo harías, y pregúntale si lo, o sea, yo le pregunté al güey, ¿lo volverías a hacer? Yo creo que el güey diría, no, obviamente, no. No, entonces, este, yo digo, o sea, si te dejas, si los dejas solo con el videojuego, sí habría secuelas. Tiene cierto punto de influencia. Pero sería, sería como que dejarlos eternamente, o sea, ¿cómo diríamos? Muy abiertamente, y estoy hablando de otra época, por eso dije, estoy desfasado, porque ahorita, como bien dices tú, lo que educa, lo que me estoy dando yo cuenta, que lo que es que están educando ahorita a este tipo de personas, son las redes sociales, en particular, y lo voy a ocupar directamente, YouTube. YouTube, exactamente. Los influencias, son los que están, este, educando a todos los chicos, entonces, si pasan ese tipo de cosas con las generaciones que están ahorita presentes, en un futuro, es gracias a lo que se está mostrando en YouTube. Entonces, qué bueno que ya que YouTube cambió, qué bueno que está poniendo, se está poniendo esto y todo, a lo mejor a veces no nos gusta. En algunos puntos, sí, en algunos puntos quizá estamos en contra, pero. Pero, hay algo que sí me gustó que quitó, porque me tocó ver videos violentos, videos sangrientos. Exacto, en eso estoy totalmente de acuerdo. Que los haya quitado, perfecto, ¿no? Que haya quitado, también había videos medio sexosos. Es que. Ya los está limitando mucho. YouTube, este, como digo, ni las redes sociales, ni los videojuegos, tú lo dices, YouTube, no son para educar, güey, o sea, son medios de entretenimiento, y hay que diferenciar eso, ¿no? Pero esto vamos allá. Que es un medio de entretenimiento, no lo, o sea, que lo ocupamos mal, güey. Hay que decirlo, lo ocupamos mal, güey, nosotros, o sea, la gente. No, tú no. Pero vamos, estamos, este, digamos, generalizando, güey. Te voy a decir quién es, o sea, aquí hay un culpable, y esas secuelas se siguen presentando, día tras día, año tras año, ¿no? Es, y sí, la verdad es que, te voy a decir, esto ha sucedido secuestralmente, generación con generación, son los papás. Los papás, en particular las familias disfuncionales, en particular. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta, yo que estoy en este ámbito, que los que abandonan a sus hijos, los compensan de cierta manera. Ahorita, ¿cómo los compensan? Dejándoles hacer todo, güey. Dejándoles hacer todo, pero en particular, les dejo un celular, un celular caro, que es lo de moda ahorita, o sea, ya los chicos ya no piden una consola, ya un chico ya no te pide como nosotros. No, no, no. Ya no piden un Nintendo, un Xbox, un Playstation, no. Ellos piden, dame un smartphone de gama alta, ¿no? Pero también, va la misma presión, güey, que generan las redes sociales, güey. Si yo veo que, no sé, uno de mis amigos tiene un iPhone XS o no sé cómo se llama el pinche nuevo iPhone, güey. Pues obviamente, este, como que le da cierto estatus al morrito, güey. Y yo como niño, pues no me quiero sentir menos, ¿no? Yo voy a decirle a mi papá, yo quiero un iPhone. Exactamente. Pero... Y si como padre le estás dando todo a tu hijo, tu hijo va a estar acostumbrado a pedirlo, güey. Pero es que... Yo me acuerdo, bueno, en mi época, pues yo sí les llegaba a decir a mis jefes, oye, es que, qué raro, pero si no tenían, güey, me decían, ¿sabes qué? No. Pero es que es a lo que voy. Se me ponían los límites. No, no, no. O sea, es que tú, por ejemplo, tú viste un núcleo familiar, este, bien, normal, ¿no? Padre, madre, hermanos, todos en una sola casa, felices y contentos, ¿no? Pero, bueno, no felices y contentos al tiempo, pero conviviendo como lo que es un núcleo familiar realmente. Pero, ¿qué pasa con los chicos? Ahora imagínate que hubieras estado solamente con tu papá, aunque solamente con tu mamá, ¿sale? Y que en ese momento no estuviera, no pudiera estar contigo porque todo el tiempo está trabajando. ¿Cómo lo va a compensar? Pues dándote lo que tú quieras, al final le cuentas. Aunque le duela, aunque no sé esto, aquello, pero te lo da. ¿Y qué hacen en esta época? O sea, tú ya estás hablando de tu época, pero vamos ahorita al presente. ¿Qué hacen? Te compras un celular. Ok, el chico se compra el celular, yo lo he visto, y tú, más o menos, te vas a dar cuenta en esa situación, ya te estás dando cuenta también. ¿De qué hacen los chavos? Pum. YouTube. Redes sociales. YouTube. Redes sociales. Whatsapp, ¿no? ¿Quién está supervisando qué están viendo en YouTube? Nadie, güey. ¿Quién está supervisando con quién está hablando? ¿Quién está supervisando qué juegos hay en el celular? Nadie, güey. Nadie, o sea, porque el papá no está todo el día, la mamá no está todo el día, y en la noche ya, pues ya cuando llegan, el chico, pues ya está dormido, ¿no? Pero en todo ese lapso que tuvo durante el día, ¿qué se fijaron? ¿Qué hicieron los chicos? Entonces, lo que te está educando en YouTube, no sé si veas bien, no sé, podría mencionar Polinesios, este, ¿cómo se llama esta chica? La Windy Guild. Infinidad de YouTubers que hay, de qué manera influyen, y más los que hacen ese tipo de retos, y de por sí llegamos a una época en que se puso de moda los, estos, este, retos que se aceraban los chicos, ¿no te acuerdas? Los Challenges, no sé qué. Challenges, no, Challenges, ¿no? Este, exactamente, y los de la ballena azul, y todo ese tipo de retos, y siguen existiendo, y estos los están creando los YouTubers, o sea, al final de cuentas son ellos los que crean ese tipo, ¿no? Como este, al último que sacaron, que se me hizo una estupidez, que metes un limón en el ojo, o sea, exprimirse un limón en el ojo, o sea, qué estupidez, o sea, al final de cuentas, ¿no? Sí, yo me acuerdo. Otro del condón por la nariz, metérselo por la nariz, sacarlo por la boca, o sea. Bueno, que se me hizo estupidísimo el del Ice Cube Challenge, o sea, algo así. Hasta que hasta actores famosos lo hicieron. O sea, güey, o sea. Tiene una finalidad. Pero lo desvirtuaron totalmente, güey, o sea, digamos que tenía esta finalidad de ser este, bueno, una obra caritativa, güey. Para el cáncer, ¿no? Si no mal recuerdo. Pero lo desvirtuaron totalmente y le hicieron una jalada ya al final, güey. Exactamente. O sea, hacían decir, a mí hubo un chico que me seguía en YouTube, no sé si aún me siga, este, que sí me dijo, hazlo, yo le dije, ¿no? Y en primera, ¿por qué voy a desperdiciar un líquido tan preciado como lo es el agua, güey, ¿no? Exacto. En segunda, no tengo la necesidad de hacer algo solamente porque alguien me dice que lo haga, güey. Y que, como le digo, hay veces que sí sucumbimos a la presión social, güey, ¿no? Sí. O sea, no te voy a decir que nunca lo he hecho, güey, ¿no? O sea, quizás si hay momentos en los que digo, no manches, este, pues todos mis amigos o todos lo tienen, güey, ¿yo por qué no? Ajá. Como el Fortnite. Como el Fortnite, güey, exactamente. Fue lo que, que, digamos, este, sucumbí por, más que nada por. Presión social. No por presión social, güey, sino porque dije, bueno, pues es algo que se ve divertido, güey. O sea, todos mis amigos lo tienen, pero no hubiera podido seguir viviendo sin el pase, güey. Exactamente. ¿No? Pero dije, bueno, pues tengo este dinero extra, pues, este, lo puedo ocupar para esto, ¿no? Ya no me salió tan caro, güey. Como te digo. Ok. Sí, hubo parte de presión social de todos que me decían, cómpralo, güey, cómpralo, ¿ya cuándo lo compras, güey? Y así de que, no, ya luego, ya luego, güey. Pero fue más, al final, por decisión personal que por la presión que hubo o que ejercieron en mí, güey. Exactamente. Pero sí, yo veo que muchos, güey, si les dicen, haz esto, güey, este, o. Pero son gente, son gente. Te derretan, güey. Son gente que, que no tienen esos escrupulos. Porque si tú lo hiciste, esperaste cierto tiempo y te esperaste hasta que tuviste ese dinero para poderlo hacerlo. Y hay gente que lo hace. Aunque no tenga el dinero, güey. ¿Por qué nada más? ¿Por qué alguien lo dijo? ¿Por qué alguien, un güey de YouTube se lo dijo? ¿Por qué alguien, el amigo se lo dijo, no? Entonces son gente que no tienen esa educación, que no tienen esos escrupulos, que no tienen esas en la familia, esa, ¿cómo se llama? Decir, mi convicción de decir, no, no lo voy a comprar. O sea, y yo soy así, yo, muchos me dicen es que tú eres codo. No, es que no soy codo, es que sí, realmente veo que me haces. Me hace falta, me lo compro. Y si no, no me lo compro, ¿no? En esta parte, por ejemplo, muchos dicen, ah, si gastas, inviertes mucho en tu computadora. Pues sí, porque es lo que a mí a lo mejor me gusta, me agrada, yo quiero meterle a ella. Y es mi, es mi, mi gusto, al final de cuentas, ¿no? Si yo veo que en algún momento no tengo con qué, pues no lo compro, al final de cuentas, ¿no? Entonces, pues cada quien tiene sus preferencias y saben que invertir su dinero por sí mismo. Porque tú tienes la decisión autónoma de decir, yo lo quiero por mí, no por lo que digan los demás, ¿no? Que si hay presión, sí, pero en tu caso hubo presión, pero no fue en el momento que ellos te dijeron. Fue en el momento en el que tú dijiste, ah, ahorita si tengo la posibilidad de comprarlo, va, me lo compro, ¿no? Porque yo también estoy tentado, de hecho, mira, también está llegando esa presión de, ¿qué onda? Sí, cómpralo, 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 güey. Sí, 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 sí. Y no es algo, digamos, tan caro como, por ejemplo, un teléfono, ¿no, güey? O otro juego. Es algo más accesible, o como un juego, güey. O como un juego, ¿no? Yo también, por ejemplo, muchos me decían, güey, cuando recién me compré PES, ¿por qué te compraste PES, güey? Está mejor FIFA, trae a los equipos mexicanos. Yo quería jugar PES, güey. Pero es que todos tenemos FIFA, pero yo quería jugar PES, güey. ¿Y sí? Hay cosas en las que, digamos, la presión social, a pesar de que sea mucha, si tú no lo quieres, pues no lo compras. Sí, dependiendo de la persona, güey. Pero esa parte estuvo... Hay gente que sí sucumbe muy fácil a esto. Y estuvo padre porque tuvimos la finalidad, por ejemplo, hablando de PES, estuvo padre porque tuvimos la oportunidad de probar algo nuevo que ya teníamos ya muy monótono con FIFA, ¿no? Y dijiste, pues vamos a probar algo bueno. Y la verdad yo sí lo probé. No voy a decir que no estuvo mal el juego, pero, por ejemplo, al menos, al menos a mí no fue como que, uy, el gran salto, ¿no? Como lo comentaban muchas personas. Yo creo que a ti sí te agradó más que FIFA. A mí sí me agradó mucho. Porque a lo mejor ya te veas aburrido de FIFA. Es normal, es normal, no voy a decir. Por ejemplo, yo de NBA, muchos años lo compré de manera continua, año tras año. Y llegó un momento en que dije, ya no lo voy a comprar. Y de hecho, tengo la oportunidad, y se los digo abiertamente, descargólo hasta de manera gratuita. Pero no lo voy a descargar. O sea, ya, a lo mejor ya me aburrió. Ya digo, ahorita no quiero jugar FIFA, NBA, quiero jugar otras cosas. ¿Qué fue lo que hice? Pues me descargué WWE, que era un juego que ya tenía añísimos que me agarraba un juego de luchas. Y dije, pues vamos a probarlo, vamos a darle una oportunidad. Que no me está encantando el juego, que le veo muchos defectos. Pues sí, pero, pues, tengo que darle la oportunidad. Tengo que abrirme también yo a otras opciones, a otras ventanas, a otras puertas, para no seguir en lo mismo, ¿no? Entonces, este, es la convicción que estamos comentando de uno mismo, al final de cuentas. Uno es el que decide qué hace y qué no hace. ¿Y por qué nos levantamos todo este chodo? ¿Por qué estamos diciendo esto de las convicciones? ¿Por qué estamos diciendo esto de los juegos? ¿De la presión social? Porque al final de cuentas, en esto de los juegos de Madure, es así, chavos. O sea, al final de cuentas, hay que entender que la clasificación de estos juegos, no deben de afectar el contenido, para nada, para nada, sea el que sea el juego, no debe de afectar a tu vida social. Ahora, también, si como sociedad nos estamos quejando de que los juegos están mal educando a nuestros hijos, para eso está la clasificación, güey, o sea, la clasificación no está nada más ahí para que le pongan una letrita a mi juego. Ahí difiero de ti, o sea, no sé, perdón. Pero de inicio, déjame terminar este punto. Va. Este, si hay una clasificación, como en el cine, güey, o sea, si yo tengo una clasificación y me dice, esta película es para mayores de 17 años, es mi responsabilidad, si como padre le doy a mi hijo, o le permito a mi hijo que tenga acceso a este producto, güey, que tenga acceso a esta película. Me voy a un caso rápido, güey, al de Ted. Yo la vez que salió la de Ted, vi a muchos, muchos niños entrando a verla, güey. Sí, en una clasificación, que era clasificación C, güey, clasificación B, no me acuerdo. No era para niños, güey, pero muchos padres metieron a sus hijos a ver la película. ¿De quién es la culpa? ¿De la película? No, güey. La película es de los padres, porque al final de cuentas al cine le vale, a mí yo como cine, mientras me compres las entradas, me compres palomitas, me vale más de lo que tú le hagas a tu hijo, ¿no? Exactamente. Así es como en los juegos, tú vienes a mi tienda a comprarme el juego, pues aquí está tu juego, güey, a mí me dan mi dinero, me vale más de lo que hagas con el juego, a quién se lo des, güey. Exactamente. O sea, la prioridad como padres tendría que ser, ah, güey, a ver, este juego es M, se lo voy a dar a mi hijo, pero voy a checar qué es lo que está teniendo el juego. Exactamente, ahora sí ya quedamos, este, ese punto. La responsabilidad no es del juego, la responsabilidad no es del que lo vende, la responsabilidad es única y exclusivamente del padre. Exactamente. Porque es el que educa y el que sabe qué le da o qué no le da a sus hijos. Sí, yo me acuerdo, güey, cuando era niño, te digo, mis jefes, sin saber mucho de videojuegos, realmente, este, sí me llevaron a comprar juegos, este, clasificación M, güey, pero sí me, este, sí, luego sí venían, oye, ¿de qué es el juego? O sea, me venían a decir, después de habermelo regalado, obviamente, me decían, ¿de qué es el juego? ¿De qué trata? Ah, no, ese, matar dinosaurios y eso, ¿no? O sea, estar volándoles la cabeza y todo. Ah, pero siempre me quedó muy claro, güey, que una cosa es el videojuego, güey, y aparte del videojuego que podía de hacer, deshacer, lo que yo quisiera, güey, pues yo tenía ciertas normas, ciertas reglas en mi casa, güey, de no faltarle el respeto a nadie, de más, como te dices, de más valores que te dicen, a ver, güey, una cosa es lo que estás jugando allá, güey, y otra cosa, ¿cómo te tienes que comportar, este? O la que me aplicaron, ¿no? Quieres jugar, tienes que hacer primero tus tareas y juegas, y si no, no juegas. Vas mal en la escuela, ¿sabes qué? Te quito tu console, esa me la llevaron a aplicar, güey. Y también me la aplicaron. O sea, ¿sabes qué? Va a ser mal en la escuela, ya te va a quitar Nintendo. Y eso sí nos duele, ¿no? Eso sí te educa, porque dices, ah, caray, lo que más apreso, lo que más me gusta, me lo vas a quitar, y nada más porque me hice, güey, en alguna cosa, pues mejor me dedico a hacer, le dedico un poquito más de tiempo, más de dedicación, y tengo lo que yo realmente quiero. Y así es la vida, al final de cuentas, ¿no? Exactamente. Digamos que la vida tampoco te va a recompensar todo el tiempo, güey, ¿no? Exacto. Va a haber, este, cosas que hagas muy bien, y al pesar de todo eso, te vaya mal, güey. Exactamente. Este, digamos que en los videojuegos no pasa esto, güey. En los videojuegos haces algo mal o algo bien, y de todas formas te recompensan, ¿no? Así es. Eso creo que también puede ser un punto malo, este, si quieres educar a un niño con videojuegos, ¿no? Así es. Porque va a creer que haga lo que haga, siempre va a tener que tener una recompensa. Pero sí, este, volviendo a esto, güey, un juego, a pesar de tener una clasificación M, a mí me tocó jugar juegos M desde niño, en verdad. O sea, y a mí lo que me parecían eran juegos divertidos, güey. Jamás yo dije, güey, voy a hacer lo que hace este güey. No. O voy a intentar algo, güey, que... Hay varios. No haría, güey. Hablando ya de los juegos, y digo de varios juegos, Mortal Kombat, un grandísimo juego, la verdad. Habrá quienes digan, ah, que todo mejor el 2, o habrá quienes digan, que todo mejor el 3. Habrá quienes digan que ya los demás Mortal Kombat fueron malos, pero, por ejemplo, Mortal Kombat, este, ¿qué otro juego te gustaría mencionar que fueron de esta clasificación y fueron buenos? Los Resident Evil. Resident Evil. Resident Evil, muy buenísimos. Tenemos los de terror, podemos decir. Silent Hill. Alien in the Dark. Este, otros juegos. Sin duda alguna, GTA. GTA, eh... Porque fíjate, GTA también, yo lo jugaba, y a pesar de que era ser malo, yo respetaba los señalamientos viales. Los semáforos. Sí, a mí también, este... El último, el 5, este, si hubo una parte en la que, este... Pues obviamente tienes que trasladarte a las misiones, pues yo sí me iba en mi carro, y pues casi como me iba en mi carril, güey. A pesar de que sí ya fuera un desvergue de que ya, este, ya quería llegar, pues sí me le metí a todo y ahí sí iba a ser. Pero sí había momentos en los que decía, bueno, güey, pues vamos a vivir el juego de manera diferente, güey. Y hasta había misiones que te obligaban a hacerlo, ¿no? Que decía, si te vas muy rápido, este, pierdes la misión porque te detectan, ¿no? O cosas así. Entonces el juego tenía lo suyo, al final de cuentas tenía cierto aprendizaje que tenías que respetar como norma, ¿no? Entonces, yo no digo que fueron malos, el único también experiencia que tuve en el GTA, esas escenas medio... candentes que había en el... En el car. En el car. No, había una cabaña en el San Andreas. No me acuerdo si fue en el San Andreas. Yo en San Andreas que sí no lo jugué, jugué más Vice City. San Andreas. Sí, fue en San Andreas. Llegabas a una casa y tenías que hacer el juego con la palanca, atrás hacia adelante. Ajá. Ya sabes, ¿para qué? Pues God of War, güey, también. Ah, ándale. God of War tenía su minijuego para ponerle, güey. Exactamente. Y digo, pues, lo dejabas en esa parte. No sé, a lo mejor también por eso pegó mucho San Andreas, creo yo. Creo yo. Pero bueno, güey, digamos, o sea, sí estaba chido y lo veías hasta como travesura, güey. O sea... Pero a mí me gustaba más del San Andreas, perdón, y a lo mejor esta parte... Sí, me hubiera gustado que lo tuvieran todos los ojos, de que te metías al gimnasio y si le dedicabas mucho tiempo a las pesas, tu personaje se ponía mamey. Ajá. Y te dedicabas mucho a correr, porque una máquina de correr, pues tu personaje se volvía más delgadito y corría, aguantaba más corriendo, ya ves que corría, ¿no? Aguantaba más corriendo. Pero si te dedicabas mucho a tragar, ya ves que la comida también te llenaba la sangre, se ponía gordo. Entonces, eso estaría chido que en sus videojuegos, según lo que hagas en ciertas áreas, tu personaje o es más gordo, más blaco, más mamey o algo así. O sea, eso me encantó de los San Andreas, no sé si lo llegaste a ver. Es que hay grandísimos juegos. Y ya no lo volvieron a retomar. Hay grandísimos juegos mature, güey, o sea, si te ponen un juego mature, no todo quiere decir que van a ser un GTA, güey, ¿no? O sea, hay juegos mature que tienen una historia increíble, güey. Si tienen, este, buenos gráficos, una buena historia y un buen gameplay, pero que los ponen mature porque pues sí presentan cierto nivel de violencia, ¿no? Así es. Que hay que ser sinceros, todos los juegos, hasta el más infantil, presentan violencia, güey, ¿no? Llámese un Mario Bros, presenta violencia. Todos los juegos presentan violencia. Sí, hasta el Mario Bros cuando, en principio cuando matas a una tortuga, a un Goomba, ¿Goomba? Goomba. Goomba o al mismo Koopa, ¿no? Todos los juegos presentan violencia, ya dependiendo del grado es como va la clasificación. Pero hay grandes juegos, clasificación M, que son auténticas joyas, güey. Sí, la verdad que sí. Que son juegos que quizás se van apegando más a la realidad, este, y que por eso los mandan a esta clasificación, güey. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Tan simple como un juego de disparos, ya es de esa clasificación, ¿no? Al final de cuentas, por la sangre, por las balas, por las armas, entonces... Y no todos son de que quieren ser el malo, güey. A mí me tocó jugar uno de... que era así como de... pues un tipo Rainbow Six, o los Rainbow Six mismos, güey. Buenísimos. Que son, este... increíbles juegos, obviamente son muy violentos porque eres parte de un equipo... Especial. Especial, como tipo SWAT. Ajá. No, no SWAT, pero algo así. El equipo Rainbow se llama... Rainbow, de hecho así se llama el equipo, Rainbow. Este, pero te ponen el papel del bueno, güey. Exactamente. O sea... Y vas contra secuestradores, asaltantes... Ajá. Son cosas de la vida real, güey. Y terroristas, ¿no? Sí. Son cosas de la vida real y te ponen... Y te dicen... Y hasta... Güey, qué chido es ser el bueno, güey. Exactamente, que al final digas... Ah, porque con un equipo, por ejemplo, había estos secuestradores, tienes que rescatar a los rehenes. Y cuando los sacabas a los rehenes, se veía chida esa escena que salías con dos, tres rehenes. Y dices... Ah, me rifé, ¿no? Agarré a los secuestradores y rescaté con vida a todos los rehenes. Y luego había misiones en las que te decía, no los tienes que matar, güey. Exacto. A los malos. O sea, nada más neutralízalos, pero sin matar a nadie, ¿no? Exactamente. O sea, y... Te digo, hay juegos súper padres que no siempre son, este... Glorificar al malo, güey, ¿no? Exactamente. No, o sea, al final de cuentas, y por ejemplo, un juego que me encantó, muy, muy, muy al puro estilo de GTA, y ojalá lo volvieran a retomar, y por ejemplo, ojalá si fuera Shenmue 3, Sleeping Dogs, no sé si lo llegaste a probar. Sí, me lo llegaste a poner a respetar. Este, es al puro estilo de GTA, el mundo abierto igual, con las mismas misiones, pero al final de cuentas, tú eres, trabajas encubierto como el malo, con los malos, obviamente. Son Yakuza, los de Japón. Ajá, los de Yakuza. Exactamente. Pero al final de cuentas, eres policía. O sea, tú te metiste como malo para saber quién es el líder de la red criminal de allá, y agarrar a todos, ¿no? Y conforme va avanzando el juego, vas agarrando a los malos, ¿no? Entonces, esa parte está chida. O sea, dices, pues, soy el bueno, encubierto como el malo, pero al final de cuentas, vas a atrapar a los malos, ¿no? Y eso, ¿cuántas veces no lo hemos visto? Pues, tan simple, vámonos con Rápidos y Furiosos, ¿no? Sí, qué bueno. De hecho, en Rápidos y Furiosos sí glorifican a los malos, güey, porque siendo sincero, en las primeras películas, son ladrones de autos, güey. Sí, pero el bueno, que es el Brian, le hace el malo, ¿no? Y al final de cuentas, los termina como que disolviendo a la banda de malos, ¿no? De alguna manera. De alguna manera, ajá. Y estuvo, o bueno, aquí la idea era de que vean cómo el malo puede hacer cosas buenas también, ¿no? Que no todo lo que hace el malo es por razones malas, güey, ¿no? Y que al final también el malo, porque ya las últimas fueron cambiando la temática de que el malo es malo por una razón, ¿no? Y no por eso va a ser, no daña a la gente, porque no dañan a la gente, al contrario, sino como que se vuelven buenos y al final hasta como que una fuerza, una fuerza elite, ¿no? Para atrapar a ahora sí grandes malos y quieren acabar con el mundo, ¿no? Eso ya se volvió una tanada de ella. Pero, pues bueno, así es esto, ¿no? Y a lo que vamos, los juegos mature no tienen que ser, este, satanizados, güey. No. No tienen que ser, este, sí, porque realmente hasta, bueno, tengo una tía, güey, la voy a quemar ahorita, sé que no les quemo en el volante, güey, pero tengo una tía que cuando estaba en Nintendo 64, güey, este, bueno, mi primo, uno de mis primos que no tenía 64, pero consiguió el cartucho de Super Mario, se lo vendió a mi primo, güey, o sea, el hijo de mi tía. Este, y se puso a jugar en su casa, yo me imagino, güey, y uno de los días llegó mi tía y me dijo, ¿sabes qué? Este, y, ¿por qué este juego saca al diablo, güey? Y yo me quedé, ¿al diablo? Le hace, sí, cuando pierde, sale la cara del diablo. Y yo me quedé, no, pues saca la cara del enemigo, del Bowser, ¿no? O sea, del Koopa. Y le hace, no, es que es el diablo, ya por eso ya no voy a dejar a que mi hijo lo juegue. Y yo, pues, bueno, no hay quien ve lo que quiere ver, ¿no? Pero entonces, como os digo, no es culpa del juego, sino de lo que la gente quiere ver, güey, lo quiere interpretar. O sea, si yo también en un juego, como te digo, Mario, un Winnie Pooh, quiero interpretar que tiene cosas malas, güey, pues obviamente nadie me va a sacar de mi idea hasta que yo esté conforme, güey. Por ejemplo, tú me lo dijiste, no sé quién me dijo que Winnie Pooh es, no era, no sé él, sino ella. No es él, sino ella, pero eso lo creo que se dio. Yo siempre pensé que era un osito dragón, como tú y yo. Pero, por ejemplo, güey, o sea, lo que yo me voy así ya al hartazgo, güey, los que hacen sus teorías de, por ejemplo, de series como Pixar, güey, ¿no? O sea, o la de esta teoría de los supercampeones, que Oliver se murió en el primer, o se quedó paralítico. Quedó las piernas en el primer capítulo. Güey, la serie de un niño al que le gusta el fútbol y ya, güey, o sea, ya lo que quieras tú interpretar fuera de eso, estupido, ¿no? Sí, te digo, lo de esta, las series de Pixar, güey, que, por ejemplo, Andy, todo lo que vivieron sus juguetes, pues fue invento de Andy porque estaba loco, güey, o unas mamadas así, güey, que, por ejemplo, me acuerdo de una de Phineas y Ferb, que sacaron que era la historia de una chava, que era, ¿cómo se le hace esta neurótica? No, las que se imaginan cosas, güey. Ay, sí, güey, tiene un trastorno, hace no, fue el número. Bueno, de esta chica, esquizofrénica, ándale, exactamente, que era esquizofrénica y que se inventó a estos güeyes y que de ahí, este, Disney sacó la historia para hacer el fin de la historia, así como, güey, tranquilo, güey, es una caricatura, es una serie, es un juego, es una película, güey, ¿no? Pero, ok, 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 supongamos que fuera así, pues sácale lo positivo, o sea, porque hay que ser negativo, o sea, si fue así, pues ni modo, así suele, nacieron de ahí, está bien, pero ve que esto produjo algo bueno, ¿no? A lo mejor una caricatura buena, una caricatura entretenida, ¿no? No como, por ejemplo, podríamos hablar algo grotesco, Ren y Stimpy, o sea, eso de donde, a lo mejor salió de alguien cuerdo, alguien como que, que está bien, que tú lo ves en la calle, bien portado y como, dales todo, y a lo mejor acá tiene sus, este... Momentos de locura. De lo menos locura y se empieza a crear una caricatura toda marihuana, ¿no? O sea, con huellas así, que se le hacen cosas grotescas, y dices, pues sáale, y digo, si es grotesco, pero al final de cuentas, pues es que la verdad es la realidad, ¿no? O sea, por muy grotescos que habían sido, tú llegaste a ver Ren y Stimpy, que hicieron tantas porquerías, dices, sí, o sea, sí, pero, pensándolo bien, pues sí, ¿no? Al final de cuentas, sí tienen cierta realidad, ¿no? Cuando no te lavas los dientes, ¿cómo tenías la boca, no? Cuando no te bañas, o cuando tienes gripe, ¿cómo tienes aquí las fosas nasales desmojos? Tenemos pelos en las fosas nasales, ¿no? O, sí, son pelos, al final de cuentas, ¿no? Sí, digamos que lo hacía muy exagerado eso, pero pues, es la parte de la realidad. Y nos ha pasado que luego vamos a, este, alguien hacia arriba, y le ves esta parte de la fosa nasales, y dices, ah, pero no, sí tiene pelos, ¿no? Y eso, ahí está, o sea, lo que hizo la caricatura fue algo real, que sí es grotesco, como que muy, este, ¿cómo se dice? Con un zoom muy exagerado, que eso, a lo mejor eso es lo que nos espanta, pero pues no lo hemos visto con cualquier persona. Y ahora sí, güey, si lo vies hasta como morrito, le dices, eh, está gracioso, güey, ya quizás lo ves como adulto y dices, no mames, que es esa mamada, güey. O sea, si yo le pongo eso a mi hijo, sí le digo, a ver, cabrón, o sea, tranquilo, güey. No sé, ¿qué estás viendo? Cosas así, güey, o sea, la cosa es que, como, cuando eres niño, güey, este, realmente lo que veas, lo que juegues, lo que veas y demás, no va a ser una diferencia en ti, güey. Ya lo desvirtuamos como adultos, güey, porque vamos a poner así, en un caso así súper sencillo, güey, cuando eres niño, no te importa si una persona es flaquita, chaparrita, morenita, como dices, quizás si es niño, pues te pones a jugar con cualquiera, ¿no, güey? Ya que llegue el adulto y digas, no, no, no juegues con ese niño, pues ya es otro pedo, y te empiezan a educar desde ahí, güey. Es que exactamente, o sea, como niño no tienes esa mentalidad de qué es bueno y qué es malo, ¿no? Porque antes de niño te podías salir desnudo, por tu casa, corriendo en pelotas, y no era malo, porque eras niño, ¿no? Y hasta que te empezaron a decir, ay, no, tápate, ay, no, ¿cómo sales así? Es cuando empezaste a ver así, a decir, ah, caray, es algo malo. Pero porque la misma sociedad te va educando a eso. Exactamente. Igual esto de los güeyes que se adoptan, este tipo de conductas malas, psicópatas, asesinos y todo, no es por ellos, al final de cuentas son sus familias, o el mundo en el que crecieron, que los por juegos era así, y no fueron necesariamente, o no fueron, los videojuegos, al final de cuentas, ¿no? Y al final, como te digo, los videojuegos, sean la clasificación que sea, pues no van a marcar una diferencia. Y bueno, antes de terminar esto, ¿cuál fue el último juego con esta clasificación que jugaste? Híjole, pues ya varios. El último, es el último. El último, yo creo que fue, híjole, pues, eh, Fortnite. No, creo que es que es. Sante, güey. Sante, pero tiene muertes. Pero no tiene sangre. No tienes sangre. Pero tienes balas y pistolas. No, yo creo que fue Shadow of Mordor. Shadow of Mordor. Shadow of Mordor. O Devil Within. Devil Within. El 2, el 2. Son los que yo te he probado. ¿A poco no recomendarías uno de esos juegos? Este... Si quieren pasar momentos de desesperación, Devil Within es uno. Digamos que si tuvieras un hijo y te dijera, papá, quiero jugar uno de estos juegos. ¿Se lo dejarías jugar? ¿Ewil Within Shadow of Mordor? Sí. Sin lugar, sin problema alguno. ¿Por qué, güey? Porque, pues, el mismo juego te lleva a esa... Vaya, Shadow of Mordor, no hay orcos, no hay... ¿Son orcos? Sí, son orcos. Ay, la primera vez que lo digo bien. Este, no hay orcos en la vida real. Ay, no dijiste locos. No dije locos. No hay espadas, no hay así algo que... Este... O sea, el espíritu, ¿no? Del elfo, o sea, entiendes esa... El juego te da esa... Entender que, pues, no existe esa realidad, ¿no? Esos perros grandes que salen. Bueno, no sé cómo se llaman esos monstruos grandes que salen. Este... No existe en la realidad, ¿no? Y el otro, The Will Within, pues, también entender que, pues... A ver, le voy a decir a mí... Si mi hijo me dijera, a ver, ¿cómo metes tus aparatos? A ver, güey, te voy a meter algo en la nuca para que te sueñes. Pues, obviamente, no. O sea, va a decir, pues, no. O sea, son juegos como que... Son de deducción que no son reales, ¿no? A lo mejor si me dijera, voy a jugar GTA, ¡ah! Ok, vas a jugar GTA, pero yo te acompaño a ver qué... Yo siento más violento The Will Within, güey. No creo, güey. Yo creo que sí, güey. ¿Has visto los gameplays que me ha aventado? Sí. ¿Lo has visto violento? No, güey, pero... Al momento de matar a alguien y eso, pues, yo siento que sí es más violento que un GTA. Pero no es matado... GTA, puedes llevártela tranquilo hasta sin matar a tantos, güey. Pero es que... Voy a lo que voy... Es que en GTA, a lo mejor esa parte de que... Como dices tú, hacen alusión de que están en una ciudad... Un mundo real. Un mundo real. Pues sí, pero el... El The Will Within como que esa parte de que... Mira, es que son como zombies, ¿no? O sea... Este... Tienes pocas armas. Este... Tienes que guardar sangre. Este... Mi sangre no es... Sangre, sangre. Sino tienes... Es una pócima verde, ¿no? Que la vas recogiendo y cosas así. Y si quieres habilidad, este... Tienes que conectar una madre en mi nuca, o sea... O sea... Desde ahí dices... Güey, esto no... Y luego si quieres matar a un jefe... Este... A un... A un boss, este... Es de... Tienes que tener ciertas armas... O simplemente con estrellar los ojos. Así de... A ver, güey... Se meten en el asaltante y rompen los focos a ver si se muere. Pues no, ¿verdad? O sea... Esa parte... Creo que la que deja muy clara el juego. Y... Y el mundo fantasioso en el que está, ¿no? Tan simple como eso, ¿no? Que dice... Hay momentos en que se ve este... Sebastián Castellano se ve al espejo y dice... Ay, ese soy yo hace varios años atrás. ¿No? Entonces... A ver, güey... Ya quisiéramos nosotros decirnos... Ay, me veo 10 años más joven, ¿no? No, no, no. Así es esto, ¿no? Ya cuando te dicen que tienes un año menos ya te creces, güey. Sí, de verdad. A huevo. Alabado sea el... El que regresó al tiempo. Alabado sea este... ¿Cómo se llama el... Volver al futuro? El doc. El doc. Alabado sea el doc. Ay, yo soy el doc. Es el doc. Vámonos de regreso, Martí. Sí, Martí lo tengo, Martí. Vámonos, Martí. Pues bueno, ya sí. Ya vámonos porque esto ya... Ya vámonos. Total, este, conclusión. Los juegos mature están bien chidos. Están bien chidos. Y los que están mal, los que están... Los que sí de... Maleducan son los padres que abandonan a sus hijos. Totalmente, totalmente de acuerdo, Dracón. Más cadenas. Más cadenas. Más cadenas. Gracias por ver el video.